Buenas, buenas, ¿cómo estás mi estimado Juanjo? ¿Cómo están todos muchachos? Sean bienvenidos de nuevo al canal, mi nombre es Lonchi y les doy la bienvenida, como no, a un nuevo directico, ¿no? Siguiendo la ley de nuestro nuevo horario, en el cual intentaremos hacer tres directos a la semana, sí, me voy a quemar las pestañas, pero quiero, quiero disfrutar al máximo el tema de mi buen PC, mi buen internet, el resto de cosas no son muy bien, no son buenas, pero al menos lo intentamos, imagínense cómo sería si tuviese un buen micro y otros periféricos más excelentes, vamos a hacer directos de Isaac, pero Isaac de nuestra serie de bloqueos, ¿vale? Seguimos con los desbloqueos, creo que estábamos en The Keeper y pues nada más, ¿no? A ver qué partidas locas nos llegan a terminar saliendo en el directo. ¡Hola, hola, gamer! ¿Cómo estás? Bienvenido, mi estimado, yo me encuentro muy bien, espero que tú también te me encuentres muy bien, ¿eh? Siempre eres de los primeritos en llegar, siempre comentas de primerito, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar nuestra queridísima pestaña, hola, hola, y vamos a empezar a jugar, ¿vale? Vamos a empezar a jugar nuestras partiditas, a ver si terminamos de desbloquear Jet Taint a Keeper, que Keeper nos ha fastidado bastante, aunque la partida del lunes es de admitir que ha sido una supremamente buena. Nos hace falta desbloquear a Delirion y el Boss Rusher. El Boss Rusher será el más complicado, obviamente, pero Delirion, vamos a esperar que no, ¿eh? Desbloqueos de Equip... ¿eh? ¿De Equipere? A ver, escribí mal el título. Desbloqueo, no, ¿cómo crees? Pero bueno, vamos a darle caña, y como siempre les deseo a todos un marido excelente día, tarde o noche, en el caso de Juanjo, noche, porque ya está a punto de dormirse, y para el resto, tarde. No sé si alguno me verá en el día. Y pues, si comen alimentos, buen provechito, si tienen un mal día, sacarles una sonrisita, ¿ok? Estamos jugando con nuestro queridísimo... con nuestro queridísimo Keeper. Ya empezamos, ya empezamos con lo fuerte. ¡Eh! ¡Uy! 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 Eso me empujó directamente al fuego, qué peligro de sala, ¿no? A ver, y tengo bastantes expectativas. Espero, espero poder conseguir el Boss Rusher, ¿no? Pero dependemos de muchas cosas para eso. Por cierto, muchachos, me mencionarán, por favor, si se escucha bien mi voz, si se escucha raro, o si el juego está muy alto. Tengo muchos líos últimamente con el sonido. El sonido está fastidiando a niveles que no son... ¡Uh! Ni medios normales. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Respeta mi espacio personal! Vale, perfecto. Una mejora de suerte, nada mal. Me llevaré el dinero porque, a fin de cuentas, no tenemos ni sala pincho ni sala sacrificial. Así que, pues, da igual, ¿eh? A punto de dormirse. Bueno, ojo, ¿eh? Yo lo digo pensando en ti, pero si tú dices que no, pues yo confío en ti, mi estimado Juanquito. A ver. Mi querido Juanjo, que él está a punto de que pone mi foto, pone mi foto con varios velarios, y atrás una foto de... De prueba de sombra. ¡Uy! ¡Uy! Para ver si lo juego. Se está esforzando bastante para que juegues, y no te preocupes, mi estimado. Lo estoy considerando bastante. Pero como es un juego tan técnico, necesito practicar antes, ¿no? A priori. A ver, ¿qué tenemos por acá debajo? ¡Uh! ¡I like that! Bueno, adiós máquina de donaciones. Algún día la conseguiré. ¡Uh! Llenar. Bueno. Como siempre, las... ¡Eh! Bueno, no importa, ¿no? No podemos dejar la wood en Nicol, así que vamos a movernos, gente. Vámonos hacia arribita. Hacia arribita, a ver qué conseguimos. Eh... Adiós. Adiós. ¡Upa! ¡Upa! ¡Ey! Me va a rayar el cerebro esa píldora, ¿no? ¡Uh! ¡Pierna de Caín! ¡Pierna de Caín! ¡Píldora gratis! ¡Píldora gratis! Y eso además también es muy bueno, lo que nos acaba de salir. Voy a Glutony. Vale. ¡Cinco monedas! ¡Wow! ¿Qué onda con este inicio? Está fuerte. Está fuerte, está fuerte, está fuerte, está fuerte sin lugar a dudas. Adiós. ¿Rompemos esto? ¿Es mal, Rook? No, pero casi. Y nos largamos, gente. ¡Hala! Con el Megalarry. Bueno. Sí que le hizo bastante daño, no te lo niego, ¿eh? Esa bombita estuvo muy buena para agilizar el proceso. ¡Speedball! ¡Speedball! Y nos largamos. ¡Hola, mi queridísimo Rodri! ¿Cómo estás? Bienvenidísimo, ¿eh? Necesito practicar antes. Lonche parece como un personaje viendo sobrevivido a 10 años. Tanques, armas de fuego, planta nuclear y todo lo que te creas. Mira, mi querido Rodri. Tengo algo especial para ti. Según tu consejo, los tengo aquí, el futuro y el retribución. Pero no los tengo activos porque estoy esperando que lleguen más suscriptores a ver qué opinión me dan respecto al tema. Espero que te vaya muy bien, por cierto, el día de hoy, mi querido Rodri. Vale. Estamos intentando terminar los desbloqueos del Wind Keeper porque el Wind Keeper sí que está fastidiando, ¿eh? El Wind Keeper sí que está fastidiando. Vale. Tenemos... Tenemos a la pincho, no me he dado cuenta, ¿eh? Tenemos a la pincho. Nice. A ver. Lo que me gusta de haber conseguido la máscara UDU es la mejor en la sala. Bueno. Iba a decir la mejor en la sala, maldita. ¡Eh! Salió perfecto, ¿eh? Extrañaba a mis amigas de la U. ¡Oh! ¿Cómo? Espérate, ¿qué? Obvio que sí. Extrañaba a mis amigas de la U. ¿No querés decir amigos en general? ¿Solo amigas? Eh, pillín. Ja, ja, ja. Pilluelo, ¿eh? El Rodri todo un loquillo. Rodri, no caigas en la tentación. A ver, con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Epa. La arepa. Marueca. Adiós. Vale, dos bombitas. ¡Qué bonita mejora, lonchas! ¡Solo tengo amigas! No pues, ¿qué podemos decirle al gran Rodri? A ver, me empiezo a curar. Aprovecho el tema. Pínchate. 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 Uy, 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 espérate, 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 que me muero, eh, que me muero. ¿Ojeto? ¿Qué es eso? Ah, tenemos Curves of the Blight. ¿En qué momento? Bueno, no importa. Creo que este es el pequeño Buy Shop. Así es. Vale. Oficial. Soy el único chico en mi grupo. Oficialmente tengo un Haring. ¿Qué? Que envíe. No, mentira, no. No, no. Envíe, no, lonchita. Si ves mi directo, lo que dije es mentira. Era solamente para jugar. Eh. A ver, con cuidado. Vale. Oye, para que me muero, eh. No tengo monedas. No tengo monedas. Ay. Bueno. Hemos perdido gente, pero hay que mantenerse determinado. Lonchi. Lonchi nada. Lonchi nada, eh. Lo que yo digo es mentira. Vale, vamos a continuar. Vale, vamos a continuar, muchachos. Empezamos con Salapincho. Not bad at all. Vale. Uh, nice. Ese fue Lonchita haciéndome un ataque sigiloso por la espalda. Me hizo perder a propósito, eh. Speedball de vuelta, eh. Hola, ¿cómo estás? Uy, pedazo de carne. A ver, como siempre, yo no soy el mejor con el Keeper. Aún teniendo su monedita de madera, hay problemas, hay problemas. Pero hay que aprovechar al máximo su poder sacrificial, eh. Por cierto, muchachos, no se escucha rara mi voz. Creo que tengo activo. A ver, déjenme asegurarme si no tengo activo el modulador de voz. Tengo un modulador de voz que quita el sonido de fondo. A ver, ahora lo ven activo. Ahora está desactivado. No sé si se nota el cambio. Pero bueno, lo voy a volver a activar. Porque prefiero que se escuche un poquitico robótica o rara mi voz. Que se escuchen de interferencia de los ventiladores, ¿no? Que al final sí suele ser un poquito molesto. Ya, eso cambiará en algún futuro. Cuando me pueda llegar a comprar gente, no se preocupen. Un mejor micro. Pero ahora mismo, como estoy uno de esos baratos, creo que el micro cuesta menos de... Cuesta menos de... Bueno, serían 20 dólares. Es así de económico la cosa. Lonchita con el backstabber en la mochila. Oye, por cierto, Lonchita, ¿qué me está contando? Vale. A ver. Con cuidado, gente. La verdad es que el modulador de voz, sin el modulador, lo oigo mejor. Uh, ¿en serio? ¿Vamos a apagarlo? Bueno, es que hay juegos que me tienen con dolor de cabeza. Como por ejemplo, el God of War. El God of War y los demás juegos estos que tienen muchos más gráficos hacen que el ventilador suene a tope. Y pues lo tengo que activar. Pero gracias a eso, mi voz empieza a sonar rara. Y eso no me gusta nada. La única manera que podría mejorar el tema sería grabar la pista de mi voz aparte. Pero no sé cómo hacer... Uh, el cuerno curvo. No sé cómo hacer eso. Vale, cuernito curvo, ¿eh? Ya tenemos el modulador de voz desactivado. Vale, apagamos. Cofrecito. Teleport. Bombastrol. Me largo. God of War. God of War. Vale, vamos a ver si conseguimos spamear el ángel para hacerle un one-shot. El Audacity te permite grabar voz en... Eh... No. Aparte del video. Audacity. Eso es algo diferente al OBS. O sea, es como un OBS, ¿no? Vale, adiós. Eso le hizo bastante dañito. Si es otro programa de grabación, pues lo tengo, ¿eh? Lo busco. Vale. Eso no me lo sabía, ¿eh? Gracias, mi estimado Rodri. Así puedo simplemente... Es mejor porque así puedo bajarle el sonido... Los sonidos malucos a mi voz. Pero el problema es que como yo grabo todo en una sola pista... Si intento, por ejemplo... Grabar... Y va a quitarme ruidos de fondo. También va a quitar ruidos al juego. Y pues queda, queda horrible. Vale, 30 moneditas. Nada mal. Es un OBS para editar audio. Solo graba voz. Eso está curioso. Vale, a ver qué ítems tenemos en la sala aquí. Pero lo puedes editar para mejorar tutos en YouTube. Obvio que voy a renunciar a ellos para que otorga sus almas. Vale. Vale, parece que... Lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque la verdad sí que el problema de la voz... Me da pesadillas. Me da muchas pesadillas realmente. A ver... Espíritu de la premonición o de la clarividencia. Vale, eso solamente me va a dar como un aura estilo... El... El... El Magician invertido, ¿no? Estoy bastante decepcionado por otro lado de que no me tocara ningún ítem de la sala del ángel. Pero es lo que hay. Al menos nos vamos con el cuerno curvo que quieras que no. Mola. Mola bastante. Adiós. Adiós. Perfecto. iPhone Pills. El mismo Audacity tiene para eliminar ruido de fondo. Es muy god. Bueno, yo utilizo realmente un programa que me vino con el computador este. O sea, yo no lo descargué. Simplemente me vino con él. Y pues... Pensé que iba a funcionar bien. Pero a veces hace que se escuche bien rara mi voz. Lonchita dice que no le molesta. Pero obviamente yo quiero la opinión de todos los suscriptores. No voy a hacer que... Ella lo dice simplemente porque me quiere. Es como el hijo feo. Que la mamá dice que es bonito. Pero claro. Tú nunca te vas a ver feo los ojos de tu madre. Bueno, eso es mentira. Mi mamá me decía que era feo de chiquito. Adiós. Adiós. Y adiós cuernito bien caliente. Perfecto. Vale, nos llevamos el Blood Cloth y nos largamos, gente. Como que se oye más robótica. Es más alta y saturada. Al menos yo lo digo así. Sí, así tal cual se oye. Me escucho como un robot. Ya se dan cuenta que he sido reemplazado por un clon robótico. Vale, una monedita por acá. Pero qué caliente, mi estimado Horan. De hecho, en inglés su nombre es Horny. O sea, cuernito. Pero en español eso significa que está caliente. En otro coso, eh. Lonchi y I. No way. Vale, aprovechamos esto. Una monedita para curarme. El Poloroy roto. Bueno, el Poloroy perdido. Qué interesante. Adiós. Y adiós. Vale. Robolonchi. No, para nada. Yo no soy un robot. Yo no soy un robot. Yo no soy un robot. Yo no soy... Vale, se me ha rayado el disco. A ver, con cuidado que me voy a morir. Tío, pero... A ver, lonchas. Vale, una monedita de curación total. ¿Qué tenemos acá? Uh, frasco de moscas. Bueno, eso es un punto para la transformación del segufo. Pero, ¿castarme 15 monedas en eso? Como que no, eh. Prefiero conservar dinero para la posible sala de Stanley. Vale. Uno menos. Dos menos. Tres menos. Lonchis sacando el ultra instinto. Los fases prohibidos del buen Lonchis. Oye, ¿puede dejar de spamear Spamers? Es un Spammer que spamea Spamers que spamea más Spamers. Vale, cura al máximo. Tu, 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 Glaucoma. Bueno, la calidad de los sistemas sí es que es bastante espantosa, eh. Me llevaré esto porque me puede dar full, full vida después. Adiós. Olas, 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 olas. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Bienvenido al directico de hoy. ¿Cómo te va? Espero que te vea muy bien, ¿no? Estamos haciendo unas partiditas de nuestra serie. A ver si podemos terminar con el buen Keeper. Resurgiste entre las cenizas. A los tres días el Carlos resucitó entre los muertos. Vale, adiosito. Por cierto, tenemos la maldición del decaimiento. Eso quiere decir que algunos consumibles se van a desaparecer o van a involucionarse a una versión más horrible. A ver, ¿qué es esto? Speed Down. Tenemos al buen Plumby. 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 Por cierto, muchachos. Les voy a poner unas adivinanzas. ¿De qué personaje creen que hoy va a ser la review de mods? Bueno, ya con eso pues quité una de mis dos adivinanzas. Yo iba a decirles de qué juego pensaban. Si iba a ser de Minecraft o de Isaac. Pero ya les dije que era de Isaac. Pero ¿de qué personaje? A ver, les reto adivinar. Me llevaré esto. Y si me spamee un Dime. Bueno, no lo hizo. Vale, conseguimos muchísimas lágrimas por lo menos. Y nos largamos. Falta la María Antonieta. Sí, falta ella, ¿eh? Es el Spammer de Spammer de Spammer. Un momento. ¿Hay alguna diferencia entre tener ser de suerte y suerte negativa? Sí. Cuando tienes suerte negativa eres Lonchi. Vale. Adiós. Ulala. Vale, perfecto. Dame monedas. Gracias. Un momento. A ver. No sabía que Keeper empezaba con la moneda esa. Pero bueno, pues bueno. Es su desbloqueo, mi estimado. Al vencer a Hoshi. Empiezas con... Bueno, no. El Bu de Nicol es cuando derrotas al buen Isaac. A Isaac en la catedral. Si preguntas la moneda que él empieza como consumible. Lo hace al derrotar a Hoshi, ¿no? Que bueno, realmente es una vida más. Empieza con una vida más. A ver, hagamos esto. Pínchate. Aprovechemos al máximo el costo de glotonería. Lástima que tenemos bastante cooldown. Vale. Ay, ¿en serio? Dos hosts. ¿En serio? Ni siquiera hay ítems. Vale. 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 Eso le hizo bastante dañito a este hombre. Vamos a spamear moscas. Tío, qué cosa más cutre. No me han tocado en ninguna de las dos veces que yo pinchos ítems del ángel, pues. Qué asqueroso. Vale, nos largamos, gente. Uuuh. Ocho clavos. Not bad at all. Eh. Eh. A ver, ¿qué dice? He estado re vicio con el Minecraft técnico. Bueno, mi estimado, me vas a tener que enseñar. Yo también estoy bastante vicio con el Minecraft. Bueno, aunque no he grabado mucho Minecraft. Eh. Planeo que el directo el viernes sea de Minecraft, ¿eh? Por cierto. Será de Caín. No, no. De Caín no va a ser la review de mods. La pasión de Cristo referencia. Adiós. Adiós. Wow, qué esquivada. Señor cabezotas. Adiós. Adiós. Y adiós. Vale, tenemos una tienda, más no tenemos dinero suficiente aún. Bueno, nada que nos solucione una reventada de zona. Oh, oh, claro que sí. Bueno, no, vamos a esperar. No vamos a intentar todavía petar el tema de la máquina de donaciones. Por cierto, somos siete personitas en directo. Les mando un gran abrazo y un gran saludito a todas las personas que están por ahí viéndome, cómo no. Ustedes saben que yo los quiero mucho. Ula. Ula, la. Ula, la. Oh, nice. Tenemos High Mind. A ver. ¿Y el directo el sábado? Pues el directo el sábado generalmente de juegos cooperativos. No sé si lo voy a hacer de Lethal Company, de Fall Guys, de Pasmofobia. Lo voy a hacer con amigos, pero también para que pueda unirse gente a mí, ¿no? A ver, ahí llegó el buen Evil. ¿Cómo estás, mi estimado Evil? Bienvenido. Aprovechando el descansito. Sí, hay que aprovecharlo, ¿eh? A ver, acabo de leer Linux. Bueno, estoy cansado. Llevo casi 6 horas intentando aprender a usar Linux. Ah. Bueno. Aprender Linux no es tarea fácil. Dato curioso. Windows está hecho en Linux. Y dato curioso. Linux no tiene virus. A la madre. ¿Magic Moshi? Ah. Ah. Además me das un WTF menos cero. ¿Cómo con 34 de lágrimas? Tío. Me quitó más lágrimas que cualquier aumento de lágrimas que he conseguido con este bicho. Ok. Yo acabo volviendo el AUC. Yo también estaba volviendo el trabajo. Hace muy poco, de hecho. Hace muy poco volví el trabajo. Yo dije, bueno, que no... Que no... No vamos a desperdiciar más tiempo. Vamos a ir de enseguida a la Isaac. Vale. Tenemos el Ace of Heroes. No me interesa. Me llevaré Mr. Mega por otro lado. Y a ver me curo. A ver. Yo ando farmeando un amigo a conseguir el doble de katana con una maldición difícil de conseguir. ¿Doble katana? ¿Doble katana? ¿Qué es eso? A ver. Antes no veía tus videos, pero cada video que subes en la noche me los veo completos. Te quiero mucho. Hola, Rodríguez Hernández Cristian. ¿Cómo estás? Nosotros también te queremos mucho, hombre. ¿Cómo estás? Gracias. Espero que te la estés pasando muy bien el día de hoy. Y que, bueno, tu día, mitad de semana, miércoles, te esté yendo genial, ¿no? Ya sabemos que generalmente a nadie le gusta las mitades de las semanas, así que llega el tío Lonchi a hacer un directico para ayudar a todas esas personitas, al menos que se distraigan con mi sufrimiento. Porque, pues, eso es lo único que me pasa en este juego, sufrir. Ya yo no disfruto a Isaac, muchachos. Ya yo solo sufro. A ver, vámonos al jefe. A ver, ¿contra quién? Uy, la, la. Venga. ¡Oh, tío! ¿Qué? ¿Cómo explotó esa bomba tan lento? Adiós, adiós. ¡Uy, la! Monedita. ¡Quieto! Ah, no, no, no. Esto es una bomba. ¡Dice! ¿Vais? Vale, conseguimos Mr. Dolly y recuperamos las lágrimas perdidas. Muchísimas lágrimas, de hecho. Eh, ni para qué entro acá, si no voy a tener para... Oh, bueno. Menos velocidad. Pildor sin identificar. ¡Adnicia! Menos mal la conseguimos justo ahora. Vale, nos largamos, gente. A ver. Eh, por cierto, no está hecho Windows en Linux. ¿Dónde viste eso? Linux es un kernel de es abierto. Windows por otro lado está en un kernel privado. Eh, perdón por la biblia. No, supuestamente Windows está basado en Linux. Supuestamente Windows está basado en Linux. A ver, voy a salir de dudas. Voy a salir de dudas. A ver. Los sistemas operativos en Linux se encuentran... ¿De bien lo otro? No, bueno, no parece. O era el de... El de... No, no me acuerdo cuál era. La verdad estoy confundido. Me pareció haberlo leído en algún lado que no sé... Algún sistema operativo de estos que se utilizan bastante hoy en día. No sé si era el de Apple o el de Windows. Estaba basado en Linux. Pero bueno, qué interesante, ¿eh? Yo sé que... Yo sé que Linux es un... Es un sistema operativo con bastante... Bueno, se maneja todo básicamente en código. De hecho, puedes emular Windows dentro del mismo Linux. O sea, puedes tener Linux y Windows al mismo tiempo ahí mismo. Más que todo, los sistemas corporativos suelen utilizar Linux para sus trabajadores, ¿no? Para poder controlarlos al máximo. Y para que tengan máquinas virtuales donde pueden... Ya sea tener el sistema operativo y controlarlo de mejor manera. Una píldora sin efecto. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Bienvenido, mi estimado. ¿Cómo estás? Espero que te vea muy bien. Adiós. Epa. Vale. Epa. Con cuidadito, ¿eh? Por cierto, lo de las ofertas de Steam fue una señal de dos juegos que pueden venir al canal, pues... Fueron ofertigas que vi. Son juegos que son bastante interesantes. Ya yo los tengo. Pero se los estaba compartiendo a ustedes. Puede que en algún futuro vengan. O sea, yo no le digo que no a ningún juego. Tiene que disgustarme mucho el juego para yo no querer jugarlo. Pero generalmente yo le digo que sí a todo, ¿eh? Vale. Vámonos a la izquierda. ¿Qué tenemos con esta píldora? Algo bueno. Black Cup. Nada mal. Zip con Group, que es una división de particiones de linux. El tema es que yo tenía un disco chico y no puedo. Hablando de discos chicos, yo también la tengo chica. A ver, o sea, el disco duro. Tengo un disco de 250 GB. Sufro bastante a la hora de grabar. Tengo que, de hecho, instalar mis juegos y programas en un disco duro externo. A ver. Lo suponía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En este disco duro externo que tengo acá, de hecho, es de 2 TB. Ahí es donde hago mis cosas. ¿Qué? Lonchi, nada. Dejen de malinterpretar mis palabras, hombre. Vale. Vámonos a la sala de Stanley. ¿Algo bueno? Uh, anatema. 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 Vale, gente. Compramos anatema. Multiplicador de daño bastante suculento a cambio de tener siempre maldiciones. ¡Vamos a la fortuna! ¡Hola, hola, lonchita! ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? Espero que bastante bien, eh, mi querida lonchita. Nada, nada. Ignoren lo que ha pasado. Lonchita no ha estado aquí ni siquiera para comprobarlo. Bueno, para verificar, nada. Bueno, sí, ya sabe que yo tengo un disco duro muy pequeño. ¿Qué digo? Vale, vámonos a la sala ahora, gente. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. A ver, esto tiene pinta de sala secreta. Let's go. A ver, por acá no puedo salir. Vámonos. No sé por qué no he encontrado ni siquiera la sala dorada ni la tienda, tío. Ha sido una sala bastante curiosa. Corroboren la info. Nada, nada, eh, eh, nada. Yo se los puedo comprobar mostrándoles las propiedades de mi computador. Silencio. Me fui por un minuto y medio y me está afunando. ¿Quién te está afunando, mi estimado? El chat te está afunando. Vale, Jumper Cables. Eh, nada mal. Véngase para la saca. Vamos a encontrar ahorita Humble y Bandolín. Para decirle Humble y Bandolín siempre que vamos a Humble y Bandolín. Fractura compuesta. Nada mal. Eh, tenemos que ser más rápidos, por cierto. Hemos de ser más rápidos. Si no somos muy rápidos no vamos a conseguir el boss rusher y me va a tocar hacer otra partida con The Keeper. Y me voy a enojar y se van a enojar ustedes también. Así que vamos a avanzar rápido, eh. Somos 10 personitas ahora en el directo. Les mando un gran abrazo a todos, tío. Así bien. Abrazo de oso. Yo abrazo demasiado fuerte. De hecho, a mi abuela no le gusta abrazarme porque la abrazo muy fuerte. No, porque no me quiera. Adiós. Adiós. Cuidado. Venga. ¡Epa! Adiosito. ¿RX? No, RQ todavía no. La RQ vendrá después. Epa. Vale, ¿qué me falta? Aquí está. ¡Ay, tío! Vale. Humble y Bandolín. A mí me encanta abrazar. Venga, papachos. No, sí. Vamos a hacer papachos para todo el mundo, eh. Pero como el buen Rodri tiene... Tío, ¿acabo de morir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué esparto! ¡Oh! 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 Vale. Ignoremos lo que acabo de pasar ahí. Ignoremos lo que acabo de ocurrir. Vale. Vale, con cuidado. Pues yo no sé, a mí me da miedo hacer las personas miedo a romper una costilla a alguien. Hombre. ¿Sabes la fuerza que tienes que aplicar para poder romper una costilla? Por lo menos, al menos unos 70, 80 kilogramos de precio. Si tú eres capaz de hacer esa presión, puede ser demasiado fuerte. Claro que con un poco más de persistencia necesitas menos fuerza, pero dudo que la persona se deje abrazar por tanto tiempo para que le rompas la costilla de inmediato. Hola, ¿cómo estás, Araniel? Bienvenido, hombre. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Espero que muy bien. Espero que muy, muy bien. ¡Guau! ¡Guau! ¿What the...? ¡Níquel, Dain! ¡Níquel! Esa fue la suerte de Araniel. Hombre, te mando un gran abrazo. Eres el mejor, porque deseame esa suerte. El keeper de la tienda lo confirma. Vale, estamos en Dundepts 1. Ahí tenemos a este bicho horrible. Adiós, adiós. ¡Epa! ¡Epa la arepa! ¡Epa la arepa! ¡Epa la marueca! ¡Adiós! ¿Pero qué pasó, tío? Me estoy muriendo. Me hace falta la sala dorada, ¿eh? ¿Para cuándo el effort de Atlanty? Fíjate que lo estoy considerando bastante. Pero como ahora me metí de lleno al shooter de Doom Eternal. Bueno, no su shooter. Es más un hack en Slash. Pero, pues, cuando termine ese quizás, ¿eh? ¿Te podría comprar la pronunciación de Humbley Bandoling por Humble Bandoling? Me parece una pronunciación exagerada del Uno Mono Forever. ¡Buenas, loco! ¡Buenas, Adre! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, hombre! ¿Cómo te va el día de hoy? Espero que muy bien, hombre. Oye, ¿no me ha tocado una moneda? Espero que te vaya muy bien. Necesito una moneda con urgencia. Ahora. Espero que te vaya muy, muy bien, mi estimado Ale. ¿Qué es eso? Posibilidad de objetos reflejados incrementada. Nah. Vale, nos largamos. Ah, no, que me hace falta la sala dorada. ¿Qué digo? ¿Cómo que maldición de Ristock? No es maldición de Ristock. A ver, ¿eh? Maldición de la creación, que es diferente. A ver, quito esto. La maldición de la creación hace que cada vez que se rompan objetos se vuelva a generar otro generalmente negativo. Por ejemplo, pueden tocar rocas pinchos. Mira, fíjate. ¿Ves? Ahí se genera una roca pincho. Entonces eso me suele hacer bastante daño a mí sin darme cuenta. Porque solo tener bubils que rompen bastante las cosas. Vale, aquí tenemos mi sala dorada finalmente. Vale. ¡Ay, judía de mantequilla! Bueno, este es uno de los sitios favoritos de Emma. Siempre me dice que lo utilice. De hecho, acabo de recordarlo. Con el botón de pánico. Pero bueno, conseguir la combinación está un poco compleja. Es como transformarnos nosotros mismos en Bumpy Dumpy. Maldición de Ristock, qué chido nombre, ¿eh? A ver, en el directo del sábado podría subirle 4D a 2, ya que es un juego bastante cooperativo. Pues sí, pero es que compré hace poco Lethal Company. Y quiero seguir sacándole un poquito el jugo. Y pues ya que estaba como en temática de terror, pues pasar de algo a pasmofobia. O quizás un contraste totalmente completo pasando a lo que sería Fall Guys. Son los tres juegos que tengo en mente para el sábado. El viernes, en definitiva, voy a traer casaventuras, muchachos. Para seguir avanzando con la casita y con las cosas. A ver si ya nos metemos de cabeza y sin casco al tema de la magia. Porque como tal, el servidor está dedicado a ser un servidor mágico. A ver, tenemos que ser rápidos, pero la Icora go fast. Tenemos que ser rápidos la Icora go fast. Para ir a Mother. Si queremos el boss Roger, ¿no? Vale, Icora go fast, go fast, go fast, go fast. Por lo menos tenemos muchísimo daño. Icora go fast. Ay, no, tío. A ver, salte. Hay demasiada porquería en esta sala. Al menos ya sé dónde está la sala orada. ¿En serio me va a tocar un host? Entre todas las cosas. Adiós. No pasa nada, nos largamos. Creo que el camino va a ser hacia abajo. 40 segundos, gente. No lo estoy leyendo. Estoy en modo caminar rápido. En modo velocidad. Soy francesco chivilon. No, no me acuerdo cómo se llama el meme. Francesco Ribloni. Vale, cuidado. Esta tiene pinta de ser. Esta tiene pinta de ser. No nos podemos equivocar ni una sola vez en la predicción de la sala de mamá. A ver, chicos. Joder, macho. Pero qué sala tan enorme. Venga, venga, venga. Justo me va a tocar un campeón, ¿no? Vale, vale, vale. Aquí está. Aquí está. Diez segundos, diez segundos. No, ya no le alcanzo ni a bala. Bueno, quizás sí, quizás sí, quizás sí, quizás sí, quizás sí. Vamos, 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 vamos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¿Por qué se me fue de familiar así ya? ¡No! A ver, ¿cómo es que es? Francesco Virgolini fue... Ay, no. No fue lo suficientemente rápido. Ay, no. A ver, ¿qué han dicho? Es que Halo... ¿Qué pasó con Halo? La destrucción trae creación. Es que sí está buena la judía. Por culpa de María me dice... Eh, caca... ¿Cuánto? Lo que te gustaría un juego de monos que rompen globos... ¿Estás hablando del... Tiddy Seeds este? Eh... Pero al final no era directo juego de terror. Sí, de hecho, pero como los juegos de terror... Ese día no va a poder... No va a tener la existencia de todos mis compañeros. Pues lo voy a dejar como casa aventura. Así ya está, ¿no? Pues el horario puede modularse tanto, ¿no? No es que hay que seguir algo al pie de la letra. Tampoco nos estamos sometiendo a un trabajo, ¿no? A ver, por favor. Tío, en serio. No consigo ni una sola recompensa en esta tontería desde hace mucho tiempo. Han pasado 75 años desde que conseguí mi siguiente recompensa. Por cierto, qué buen daño le hicimos ahí. Francesco Virgolini. Vale, adiós. Adiós, DJ. Nos largamos, gente. Bloomsteady Seeds. Ese mismo, ese mismo, ese mismo. Pues los Tower Defense, como son juegos Tower Defense, esos son juegos más como para charla, ¿no? Como para estilo podcast. Pones a que se defiendan las cosas mientras tú estás hablando de algún tema en particular. Es interesante. ¿Qué me tocó? Singlet Stone, no sé de dónde viene eso. Por cierto, muchachos, ya que estamos tantas personitas aquí en el directo. Como aprovechando la potencia del nuevo PC. Yo había recomendado, si querían que retomara, algunos mods antiguos que han tenido que irse por el rendimiento del antiguo Alonji PC. En este caso, el buen Rodri me ha recomendado Retribution y el futuro. No aceptaría traer Fiendfolio y Revelations porque eso los estoy planeando para la tercera temporada. Pero aún así estoy esperando su opinión. A ver, porque sí va a traer muchísimos más cambios de los que ya solemos tener encima. ¿Cómo que pongo una bomba aquí? Así que nada, esperaré su opinión, muchachos. Vamos a leerlos. El Attack Company ya tiene una beta de versión. Subir Pro de Zomboi es un trabajo. Yo conozco como 30 juegos de terror. A ver, la última vez que Nico me recomendó un juego de terror que fue el Chuchu Charles. Llegué a mi récord de espectadores máximos, casi 30. Fueron 29 aquel día. Yo confío en las recomendaciones de buen Nico. Blue City City es el mejor Tower Defense. ¿Cuánto por la PC vieja la compro? Epifanis, como le dice mi hermano, el monos juego. Pues por la PC vieja no sé ni cuánto pedir. Estoy incluso hasta que se la regalo a mi sobrino que la necesita para sus estudios. Pero es probable que la termine viniendo. Aún no he definido, ¿no? Falta ver qué tan amarrado el cuello me siento con las deudas porque esto de estar endeudado no va conmigo. Yo no suelo tener deudas nunca, me estresa eso. A niveles que no son ni medio normales. Adiós. Por cierto, vaya a ser la más asquerosa esta. Adiós. Adiós. Vale, ya tenemos todos afuera. ¡Oh, Gardi! ¿Cómo estás? Bienvenido, estimadísimo. ¿Cómo te va, hombre? Chavales. El buen Gardi. Ese es uno de mis suscriptores más antiguos que se... Tuvo una ausencia de casi cuatro meses, pero ha regresado, ¿eh? Hombre, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Tan bueno me parece que estoy empezando a planear un Tower Defense inspirado en ese mismo. Bueno, después de que no sea exactamente igual y te demande por plagio, todo genial. Después de que no sean monos y no otras cosas. Nice. Ahora no. No lo hace de monos y no de orangutanes. ¿Qué es esto? ¡Colita de Gapi! Adiós. Adiós. Una bomba, no tengo. Miro tener bomba. El Blooms está a 20 pesos. Sí, está súper barato. Igual el Darkest Dangion. Que de hecho el Darkest Dangion me interesó volver a jugarlo gracias a la recomendación de un supuesto mod que están preparando, que es básicamente una reforma completa al juego. Si no estoy equivocado me lo recomendó María Antonieta en el último directo, pero aún estoy considerándolo, ¿no? A ver, me compro ambas cosas. Nice. Esto no está nice, pero al menos el otro sí. Vale, nos largamos. No tengo bombas. Sí tengo bombas. Vale, me he comprado dos bombas precisamente. Uy, a ver. Bueno, algo es algo. Por llaves no van a faltar. Por lo menos tener llaves no es mala idea si estamos jugando con la cola de Gapi. Y por cierto, el Ween Evil está jugando Ninja Kiwi Archive. ¿Qué demonios es ese juego? Un ninja que es un kiwi y es el... ¿Qué? Bueno, como sea. A ver, ahora los leo, muchachos. Permítanme un segundo. Me encargo de Plombie. Porque Plombie, la verdad, es fastidiosísimo. Adiós, Plombie. Vale. 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 ¡Epa! Vale, activamos el ultráncito de Lonchi. Lástima que ya no tenemos el stopwatch pasivo del Ween Lonchi, que era el Megalag. Pero bueno, es lo que hay. Ojo de cristal, nada mal. Y nos largamos, chicos. Ahora sí me permiten leerlos. Como su anomaly o su chosis. Ambos son juegos de terror. A ver, le voy a echar un vistazo a las recomendaciones de Nico. A ver, le voy a echar un vistacito, eh. Dice su chosis. Oh. ¿Esto qué es? ¿Esto es un perro? No. Eso es un perro del demonio. A ver, ¿y lo otro? Se llama... Eh... Sunomali. Ah, ok. Ok. Oye, esto tiene unos gatos muy parecidos al del tercer capítulo de Poppy Playtime, ¿no? El Sunomali. Qué interesante. Vale. Aparecí de repente y vi que estabas en directo. Uh, qué buena, qué buena, qué buena. A ver, es cierto que las arañas son pasivas hacia mí gracias a que tengo el Burstinsack. Aleluya. Eh, es una colección de varios juegos de Ninja Kiwi. Lo vi gracias a Steve. A Stave. Ok. No sé quién es ese tipo, pero gracias por recomendarte el juego. Ninja Kiwi es la empresa desarrolladora de Bloom's TDC. Oh. Ok. Es la empresa desarrolladora y tiene un juego a ese nombre. Vale. Nine. Uh. Afame. A ver. Esto es muy peligroso, volver a entrar ahí e intentar hacer algo, así que mejor me largo. Adiós. Adiós. Y adiós. Nico, ves perros endiablados. Smile Dog, arre. Los dos son de animales mutados hasta la muerte. Lul. Le quería regalar a Lonchi el Bloom's, pero dice que por la diferencia de país no puedo pagarlo. Ja, ja, ja. En tu cara. No, mentira. A la madre, 11 espectadores. Sí, estamos avanzando poquito a poco. Muy poquito a poco, pero yo estoy happy, ¿no? Yo estoy happy. Yo espero que algún día superemos nuestro récord de espectadores, que fueron 29 espectadores, muchachos. Eso fue una locura. Y creo que voy a intentar ver los juegos que me recomendó el buen Nico, porque Nico es como mi ficha de la suerte, tío. Siempre lo que dice él sale bien. Él es increíble. Él es maravilloso. Nico es el verdadero Lonchi. Yo soy el Lonchi Bot. A ver, ¿qué tenemos acá? Nice. Nice con el dinero, pues. A ver, ojo. La están rompiendo, chavales. Hola, 11 chiquillos. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Si quieren, hablo sobre la materia marrón que se... ¿Qué? A ver, Keeper Crucificado. Sí, me di cuenta, solo que lo ignoré. A ver... Por cierto, el Tower Defense que estoy planeando, en vez de monos reventando globos, son anticuerpos derrotando... ¡Oh! Eso es interesante. Ahora lo cozan de plagio por Work at Sales, que es un anime de células que atacan a lo que sería... Bueno, ya saben, enfermedades. Nico el Mesías. Indeed. Él es el buen Mesías. Nico el Mesías del canal. A ver, ¿qué tenemos acá? Cierto, que tenemos a Atame. Me lo compro. Atame, Atame, Atame no está mal. Y la Sala Dorada está en la Santa Bendita Madre. Está demasiado lejos. Si digo todos, estaría todo el directo digidiéndolo. Pues, si estás en el Discord, allá me puedes dar todas las recomendaciones. Las tendré muy en cuenta para los directos de terror, que ya sabemos que van a haber directos de terror todas las semanas. Vale, Afame. Vale, Afame. 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 No, no se activa Atame. Bueno, a ver memes de esos raros Vale, ¿qué tenemos acá? Oye, no me han tocado ítems en los cofres dorados Pero sí me han tocado muchísimas, muchísimas Pero muchísimas cosas Vale, parásito, not bad at all ¿Qué tenemos acá? Nada, este es el mejor de los mejores Lucky Penny Vale, gente, con esto nos podemos largar El Five Nights at Freddy Bueno, puede ser, ¿eh? Vi tu video de mods y fue el favorito de los intros con voz de Smash Bros Ese es increíble, lástima que está solo para el Afterbeard Plus La verdad es que me dolió bastante ese tema, ¿eh? Tengo ocho años, ¿de dónde voy a sacar Discord? ¿Tú no te uniste al Discord, mi estimado Nico? Tú te uniste una vez de Infragandy, ¿eh? Que de hecho fue cuando te estábamos regañando por hacer las donaciones Y nos respondiste por allá que no te habían regañado, ¿eh? ¿Qué decís Nico si estás metido en el Zerker? Sí Bueno, sí tengo diciendo que tiene cincuenta y ocho Eso sí que es God Es que literal el Nico Yo sé que Nico es el creador de YouTube Solamente que nos está engañando Haciéndose pasar por un chavalillo de ocho años, ¿eh? Adiós ¡Epa! ¡Qué buen atame! Lástima que ya no se volvió a multiplicar Adiós Bye A ver, tenemos Una maldición, qué asco Literal, el Nico No tengo Discord, pero se unió el Discord de todas maneras Él rompiendo la matriz Bueno, ¿qué tenemos acá, eh? Nico le sabe a los juegos de terror épico Así es, ¿eh? Ya tengo anotaditos los que él me recomendó A ver si me paso uno en directo Si es posible pasárselo a un solo directo, ¿no? Adiós, adiós Atame, God Atame, God ¿Quién me faltó? Tú ¡Epa! Nice Oye, ¿qué onda con el dinero? Bueno, me he quedado sin llaves Estoy en problemas Ahora no Voy a conservar las llaves solamente por si acaso Bueno, me hacen falta lágrimas Pero con urgencia No hemos conseguido nada de estadísticas En lo que llamamos de partida, ¿eh? Vais Después nos va a regalar plata como Mr. Beast A mí Ojalá, ¿eh? Ah, y lo último que voy a decir es sobre el Tower Defense Sin que me preguntes qué es El juego se llamará Back 30 Tower Defense, vale, tiene sentido Nico el Mr. Beast latinoamericano Que Nico mande 8 subs A ver, ¿qué tenemos acá, gente? Atrapasueños, no me interesa Wow, ¿qué onda con el dinero? Algo bueno, algo bueno Algo... Ay, el Pay to Win me hubiera servido De hecho, bastante ¿Qué acabo de hacer? Tengo demasiado dinero Tío, ¿se me fue Deep Pockets? No pausa tiempo Se me fue Deep Pockets Hoy es un día sad para el gaming Bueno, como sea Antes si subías un directo de toda la saga de Garten de Bambam La gente te daba dos millones de... ¿Qué? Garten de Bambam dejará bien pelado a Lonchi A ver, ¿qué es eso? Voy a buscarlo Me acaba de picar la curiosidad Gart... ¿Cómo? Garten of Bambam ¿Qué es eso? Es un juego de móviles Pues no sé Pero me parece un Poppy Playtime Con unos gráficos diferentes Simplemente ¿Eso es de terror? A ver No sé juegos de verdad Me la estoy pensando en todos los que están diciendo Yo tampoco los conozco Es un huevito que te explotaría la PC ¿En serio? El problema es que Garten de Bambam falla Al lograr asustar Porque nomás la gente Lo ve gente muy pero muy pequeña Es de PC, está en Steam ¿En serio? Oh, nice Pues La verdad No lo sé Tendría que ver un gameplay de él Adiós Digo que no iba a abrir más cofres ¿Por qué lo abrí? Vale, ¿qué tenemos acá? Adiós Otra vez me tocó un ítem de vida ¡Qué asco! Y un Krampus Vamos a decir que sí Por lo menos si me tocara El pedazo de carbón Yo feliz, ¿no? Si no me toca el pedazo de carbón Pues qué mala suerte La de lonchas Adiós Una cabeza de Krampus Vaya asquerosidad Para juegos de terror del canal A ver ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Ya se me olvidó Optimizado horrible Tiene más de 100.000 vértices Un jodido drone Para juegos de terror del canal Cabe que sube muchos juegos de terror Sí, voy a intentar subir bastantes Cartes de Bamba El juego más optimizado Un drone ocupa Unos 600.000 800.000 vértices Son 6 y ya subieron El trailer del 7 Pero ¿Dónde está el Bamba 5? ¿Es un juego de drone Que tiene suficientes vértices Como afrontar la mayoría De los PCs? ¿En serio? Los top rugidos De tripas más gordos En la historia De la humanidad No estoy entendiendo La mitad de las cosas Pero ya no lo voy a jugar Me dio miedo Por lo que me acaban de decir Me hace falta La sala dorada Tío Pero con maldición Del perdido Con maldición Del perdido ¿Qué hago? A ver Los creadores Son trabajadores Hasta que se saltaron Un juego Son trabajadores Que se saltaron Un juego LOL A ver ¿Qué tenemos acá? Nice Con el dinero ¿En serio? Me están tocando Los 7 más cócteles Que podrían existir En la vida existencial No lo subieron El 5 Se saltaron El 5 Y pasaron El 6 Ahora Ahora revelan El 5 Como un DLC Super pago Fíjense Los creadores Son trabajadores Que hasta se saltaron Un juego Oigan Yo la verdad De la comunidad De esos jueguitos De terror Yo estoy bastante Desinformado Pero Vaya historias Más interesantes De las que me cuentan Son como cosas Que uno No se esperaría Pero vale Muchachos Todos esos jueguitos Tengo 4 recomendaciones Con el Five Nights A Freddy A ver El Five Nights A Freddy Creo que tiene Como 50 juegos No tiene el 1 El 2 El 3 El 4 Y varios Spilos Spin off Que son ya De diferente tipo De mecánica Podría intentarlo Nunca es tarde Para jugar Five Nights A Freddy Me comentaron Por ahí Pero Estoy considerándolo Todavía Vale Un puñetero Drone Tiene A ver Espera Ahora leo Eso Vale Que tenemos Acá Necesito Necesito Llaves Dame llaves Bueno Eso es una llave Ciertamente Dame llaves Dame llaves Lucky Penny Vale Otra llave Not bad Experimental Peel Más suerte Full Hell Ok Tengo 2 llaves Y el canto De la sirena Eh Me lo llevo Para los familiares El canto De la sirena Es el Es el jefe Favorito Del buen Gardi Bueno La sirena Perdón No el canto De la sirena A ver A ver Espérense Déjenme leer Un puñetero Drone Tiene 284.000 Vértices Y la mayoría De los modelos De juego Tienen más De 100.000 Vértices Hay un videojuego De youtube Alguien que lo explica Muy bien Podría verlo Nomás imagina Que un palo Con dos ruedas Y dos palos De pies Y brazos Con unos gorritos Cumple necesitan ¿Qué? De Valen Es un capo Reacción de todos Los vértices Del garden Bam Bam Sonido de quemado Te reto Jugar El juego De la ventana ¿Cuál es ese? Es un juego De terror Yo sigo Esperando A mi Skull Girls Oye Skull Girls Es interesante De hecho Puede que algún día Venga Oye Por cierto ¿Y eso? Abundancia Abundancia Me gusta Para adentro Vale Y no conseguí Small Rock ¿Es un juego De terror En la vida Real? Bueno Yo no soy bueno Grabándome En la vida Real Como bien sabe Mi cámara Caraba A 480p Vale Don Chi Hola Gamer ¿Cómo estás? Bienvenido El juego De la ventana Es un juego De estrategia Y de cuidado ¿Cómo están Gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos A todos los que Están llegando Ahorita Por cierto Aún sigo Bastante estresado Por no haberme Comprado Oye Yo creo que No voy a conseguir De nuevo Llegar al Boss Roger A todo esto No con estas Estadísticas Mejor le voy Reiniciando Vamos reiniciándole Tenemos que llegar Al Boss Roger ¿Cómo no? ¿Qué es esto? Centavo giratorio A ver Como sea Vale Oh Es como el centavo De grit ¿Y es el efecto? Pues quién sabe ¿No? ¿Eso qué me va a dar? Una llave Un corazón Interesante A ver R R R R R Vale Ya le hice R O sea Que exploté La máquina De donaciones Por nada Que las buenas Andanzas No se paren Vale Epa La arepa Se me estaba olvidando Utilizar el Wooden Nicole Gracias mi estimado Hombre Por revelarme La sala secreta Gratuitamente Estoy que me muero Pues ya no me morí Vale Nice 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 Ere hasta que salga Un ítem De los God No estoy tan desesperado Aún para hacer eso Quizás cuando me Cuando me estrese bastante Al no conseguirlo De bloqueo Lo hago Cabeza de Keeper Venga para adentro Vale Nos largamos Miren la sonrisita Tan molona Que tenemos Con la cabeza de Keeper Por cierto Diseño Diseño By Emma El buen Emma Haciendo sus diseñazos Según el boss rush Puede salir entre 20 y 25 minutos No Entre 25 minutos Si te vas por el Alpad Y 20 minutos Si no te vas por el Alpad Entonces hay que ser rápido De todas maneras Orbital Bueno Si es Orbital Supongo que tenemos Que ya vivir ¿Qué fue eso? ¿Eso soltó 5 monedas? Tío Fue demasiado rápido No me di cuenta No lo pude tomar ¿Cómo? Vale Adiós Como sea ¿Lol? Qué bendición XD por la cara Sí La carita está molona Tiene una sonrisa Para 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 sacarnos pesadillas Vale ¿Qué es esto? Dos saquitos Cuidado con eso Vale Me largo acá Menos mal Tenemos dinero Fuera para curarnos A ver Es un juego Que consiste En invitar a una entidad A tu casa Y evitar que se cuenta Que se dé cuenta De que estás despierto Durante toda la noche Para empezar Necesitas la oscuridad Que haya llegado La última noche Del mes Y ya Nico ¿Tú me estás diciendo Que quieres Que me mate Un demonio En realidad? Eso hace la cabeza De Keeper Pero hola Jess ¿Cómo estás? Bienvenido mi estimado Espero que te va muy bien El día de hoy No, o sea Es que Ahorita Ahorita No fue la cabeza de Keeper Se spameó un Nickel Pero desapareció Vista Ahora se spameó una moneda Es esta monedita Que dependiendo del símbolo Que tenga mi estimado Hace Spamea un ítem Pero desaparece Súper rápido Desaparece demasiado rápido Y eso no me gusta Porque no lo puedo tomar Tendría que tener algo Como el Super Magneto O algo así Para poder adquirir Todo eso A ver Teóricamente Si hace mucho daño Debería spamear El ítem Que esté representando Esa monedita En el momento Vale En teoría sí Gato diciendo Se me olvidó Lo de los picos Reflejados Sí Eso es de una De las expansiones Que tenemos actualmente A ver Aquí deberíamos ser Capaces de adquirir Esto Brain Warn Ya ganamos O sea Teóricamente Siempre hemos podido ganar Pero no a tiempo Que es diferente A ver Se me olvidó Un juego de mello Donde estás todo Nos asustamos hasta gritar Oye Lonchi ¿Puedes jugar Minecraft 2D? Digo Terraria Pues sí Lo planeo jugar Pero por lo pronto No Tengo demasiadas series Ahorita Tengo demasiadas Demasiadas series Así que Quizás cuando Liberemos espacio Lo hacemos Nice Cuando liberemos espacio Lo hacemos Vale Otra monedita ¿Qué pasó Rodri? Adiós Gracias por la moneda Brainworm 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 Nice El Brainworm Haciendo sus Sus tajos Bien raros Virgo No está mal Virgo Píldoras gratis Plus Una buena cantidad De escudo De vez en cuando Y de cuando en vez Saquito No me dieron monedas Bueno No me dieron llaves Perdón Era lo que quería decir Pero La sala secreta Está aquí ¿Verdad? Nice ¿Qué es eso? Vida ordinaria Damas lágrimas Genera un objeto Relacionado a mamá O a papá En la sala Del tesoro Junto al objeto Regular Solo puedes tomar uno Ok Esta sala Súper agresiva Explosiva Etcétera ¿Qué? Bueno Lo bueno Es que tenemos Acceso a la tienda Lo malo Es que me he quedado Rayado con esto Vale Nos me dio Lágrimas Que mola bastante Vida ordinaria A ver Entonces ahora Tengo un ítem De sala De papá Mamá No Quizás en la siguiente sala Vale Nos largamos Chicos La verdad Keeper normal Me parece un personaje Demasiado malo Para lo difícil Que es desbloquearlo Pero Si tío Pensamos Igual Y no solamente eso Los desbloqueos Del Keeper normal Son asquerosos El único Que me encanta Obviamente son las bolas O sea Las bolas de Keeper Porque Ese ítem es demasiado God Y el Deep Pocket Son los únicos Dos desbloqueos De este personaje Pero si nos ponemos A ver el Tainted El Tainted es mágico De hecho el Tainted Keeper Es mi personaje favorito A él lo suelo utilizar En los directos Para llenar la máquina De donaciones Porque tiene una facilidad Tan increíble De ganar dinero Y las tiendas Son tan tentadoras Que la verdad Se disfruta bastante El personaje A ver A ver A ver Que más me han dicho Eso cuesta plata Brainworm Es causante De mis sueños Más deliciosos Rodri Keeper se volvió Keeper con el moño Lo piratea Ya lo he hecho O puedes jugar That is not my neighbor De hecho A ver Si ese es el juego Que yo estoy creyendo A ver Nico That is not my neighbor Imágenes Ah no No es el juego Que estoy creyendo Pero si lo podemos jugar Se puede jugar En un directo De hecho Porque parece que es un jueguito Así de estilo Flash No con historia Sino más como de jugarlo Interesante Todas estas recomendaciones Las necesito por favor En el Discord Para que no se me pierdan Que más me han comentado Por acá El 23, 24 y 25 de junio El F4D2 estará gratis Ay no me lo digas Después de que me lo compré Oye Lonchi ¿Puedes jugar Moonrat? Ese juego ya lo jugamos Mi estimado gamer Pues la verdad Estuvo No No fue el mejor La verdad Pero ya lo probamos Recuerda En el directo Mil suscriptores Por cierto Lonchi Es muy buen juego Puedes jugar con el chat Es Mega Quiz Un juego donde se pueden Preguntas Y puedes hacer palabras ¿Cuál es ese juego? ¿Anse? ¿Más Mega Quiz? Bueno podemos jugar eso Está interesante Puede ser en un directo ¿Qué? ¿Lonchi? Olviden lo que dije De los ítems Estoy usando el directo Como podcast Y me estoy traumando El Mega Quiz Es gratis Y no creo que lo nerféen A Tainted Keeper Porque sería injusto Para los que tuvieron Que desbloquear al Keeper La verdad es que sí Es que no me dan ganas De ir Moonrat O Dead Namers Te referís Ambos los probamos Gente Ambos Siendo sincero Moonrat Es muy malo Un poquillo La verdad Pensé que había detenido El directo Por un momento Todavía estoy en directo ¿Verdad? Sí Todavía estoy en directo Qué miedo Vale Vámonos a la sala Stanley Nice El Rey Rojo Y la maldición De la torre O sea La maldición De la torre invertida Que da el efecto De la torre invertida Puede ser muy muy malo Pero no puedo llevarme Contra For a Me Bueno No importa Tenemos el Rey Rojito Nice Nos pasamos Está muy Y también está Stray De hecho Stray lo tengo Nico Stray lo voy a traer Cuando me pase O God of War O el Doom Eternal Cualquiera de esos dos juegos Que se acabe primero Va a llegar Después Stray Porque me gusta bastante El gatito ese O sea Me lo recomendaron Cuando puse la foto De mis juegos en Discord Y pues Me encantan los gatos Yo soy muy fanático De los gatos Aunque no lo crean Yo soy de los que voy En la calle Veo un gatito Y me detengo Y me voy a decir Ay qué bonito gatito Y termino con Miletar uniones Pero no me importa Uy Casi tomo la llave Pero se me fue A ver El ciego yendo El string ¿Qué? El onchi me gusta Digo La hoja de keeper Y yo tipo Es lo que suponía Si ahora se volvió La suponía de keeper Al final del intento Podrías hacer Unas cuantas preguntas En el mega Uy vale Haremos eso Mi estimado Mi estimado Juanjo Lo vamos a hacer Lo haremos Lo haremos Uy Esto me va a matar Si me meto por ahí Vale Lo haremos Porque mi estimado Juanjo Se merece Que por su lucha De Sprojects on Boy Le complazca Al menos Con el jueguito este A ver Adiosito Nice Vale Menos mal Conseguimos acá Justamente lo que necesitaba Que era la sala orada A ver A ver Eso Es la llave Tío Pero es que se va muy rápido Esa llave no me gusta El efecto de esa moneda No me gusta nada Nice Me llevaré Obviamente esto Lástima que Se activó el efecto este Del retrato ese Pero Prefiero mil veces El líquido misterioso A ver que tenemos acá Mons Coin Bueno El costo para llevar Dos tringets Sería muy bueno A ver Se llama Keeper Diablo También Minecraft Legend ¿Minecraft Legends? ¿Qué es eso? O sea yo sé que existe un Minecraft Que se llama Minecraft Dungeons Pero Minecraft Legends ¿Qué es eso? O sea lo podría jugar Si la serie de Minecraft Tiene popularidad Porque primero estoy probando A ver si a la gente le gusta Minecraft Porque por ejemplo A mí me gusta mucho Pero si no tiene popularidad Pues no puedo hacer mucho Oye me va a morir Gracias Virgo Virgo salvándome la vida El poder de los Virgos A ver Cuidado Vámonos a la izquierda Nice Y nice Y nice Oh Salate ¿Qué podríamos conseguir En esta salate A ver La variante de Virgo Si no estoy equivocado Me puede tocar La variante de Virgo No estaría mal La variante de Virgo No recuerdo Que hacía Creo que hacía un tema Con las lágrimas Pero bueno Nada más son mil pesos ¿Qué son mil pesos? Pero a ver Si ves mil pesos Medicanos me asusto Si son colombianos Pues no me asusto A este punto Ya he pegado carteles Por mi pueblo Para que se suscriban A tu canal en directo Y te recuerden El Project Sonboy No me lo creo Ahora que lo pido Si son cosas relacionadas A Monty Ya puede salir El Mon's Knife Oye sí eh No me lo había pensado Mi estimado Ale Una de las cosas Que más me emocionaba De comprarme el Afterbeard Plus Era poder jugar Con The Forgotten Y al final No me gustó tanto Una de las cosas Que más me gustaba Del Afterbeard Plus Era conseguir Dos Stincels Restock Y pues usarlo Como loco A ver ¿Qué tipo de juego Andamos hablando Lonch Y tengo varios Que capaz te lleguen a gustar Pues estábamos hablando De juegos de terror Y de todo tipo Tú solamente tira Tu recomendación Y Pero es que se me van a perder Tío Se me van a perder Si no me lo dicen En Discord también después Y nadie se acuerda De la serie De Minecraft Interactiva O el juego de Minecraft Es con el personaje Que no son Steven Ni Alex No Mexicanos Un Kutheat Oh Kutheat Si lo voy a traer Definitivamente Mi querido Hilos Pero tengo que Tengo que buscar primero Un chivo sacrificial Que quiera jugar conmigo ¿No? Porque obviamente Yo no voy a suscribir solo Y Lonchita No le gusta A Kutheat O bueno Puede que si le guste La verdad No recuerdo Su concepto Respecto al juego Adiós Adiós Bueno Líquido misterioso Siendo de las suyas Oye Por cierto No hemos sido El jefe ¿Verdad? No Adiós Vale Nos vamos a comprar El mon El tema De los trinkets Y nos largamos Voy a poner de fondo El stream Mientras juego Terraria Eternity Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es este trinket? Al recibir daño Uno de tus sujetos Será reroleado No Ni a bala Vale Voy a poner Es un mod Que hace todo muy difícil En Terraria Oh que interesante Lonchi Puedes jugar Castle Crusher Es un juego En el cual puedes jugar Con cuatro jugadores De hecho ese juego Lo tengo en mi Nintendo Switch Yo lo compré Y lo jugué Bastante tiempo Me sorprende Que aún alguien Lo conozca Es bastante viejito De terror No tengo nada Que mal Vale Vamos a darle A este hombre Por donde más le duele Por donde no sale La luz A ver De hecho creo Que este jefe Es mujer Ahora que lo pienso Vale Aquí tenemos La entrada A la sala A la sala Los jefes más difíciles Que nos van a dar Ítems rojos A la madre Doble Steven Madre santa Esa bomba Es top Esa bomba Es top Esa bomba Es top Esa bomba Es top Ultra instinto De Lonchi Oh Oh Backstabber Nice Y nos largamos El rey rojo Me encanta Eso gente Nos lleva a una sala Mucho más difícil Y adicionalmente Nos permite Nos permite Ojo Tener un ítem De la sala Ultra secreta roja Vale Podrías Hacer un canal De Discord Que sea de Recomendaciones De juegos Oye De hecho Si De hecho Si Podría Serlo En Netflix Hay una serie De Minecraft Interactiva Oye En serio Uff El Terraria Es un vicio Enorme Pero si Lo empezas No vas a entender Nada Te tendrías Que ver Una guía No me gusta Ver guías Cuando juego A mi me gusta Más aprender A lo loco Por eso Es que me termino Frustrando Pero si Me han recomendado Muchísimo Terraria Overcooked A ver Lonchita Si estás por ahí Escuchando Mira Están pidiendo Overcooked En el canal De hecho De hecho De mis primeros Videos en este canal Está Overcooked Con Lonchita Es uno de los videos Que yo subí Hace cuatro años Cuando yo intenté Traer el canal Pero me deprimí Porque no tenía Ni una sola vista Y pues lo dejé Por mucho Mucho tiempo Ah por ahí está De hecho ese juego Nos gustaba bastante Grabarlo Yo me divertí mucho Con ella jugándolo Yo recuerdo Que el canal Lo inicié En época de pandemia Como un hobby Pero al final Me deprimió Ya después Adquirí mucho más Resistencia al fallo Y ya no me fastidió Tanto Pero aún así Fue bastante interesante Jugarlo De hecho tenía Una serie de eso De Zelda Spirit of the Wild De Assassin's Creed Odyssey Bueno ese lo grababa Ella Y de muchas otras cositas Por ahí Yo se estaba pasando El Ghost of Tsushima En esa época Que tenía una capturadora Un poco mediocre Para mi Play 4 Y pues Tenía mucho más tiempo libre Adiós Vale Perfecto Wow 14 espectadores Que genial gente Me quedé hasta donde tenía Que sacar un pollo En lugar 9 puzles No sé qué es esto También Battle Blocks Theater Yo lo tengo en Steam Ya que hace poco Se puso en oferta Vamos lo pasé Launch y me dio poder Eh de nada eh De gratis la primera La segunda te cobro ¿Para cuándo Isaac 1? Pues para un especial Mi querido Horacio ¿Cómo te va por cierto? Bienvenido al directico Del día de hoy Te mando un gran abrazo Mi estimado Voy a hacer un mundito De Terraria Toerium No sé qué es eso Pero espero que te vea muy bien Eh siempre Estoy disponible para Overcube Vean ya salió Lonchita También está Pasmofobia Ese juego también lo subía Los seguiré trayendo en directo De hecho eh Yo siempre estoy disponible Para Projection Boy Y yo para Lethal Company Tengo buen apoyo ¿No? A ver por cierto Tenemos una sala El desafío astral Con Júpiter Si fuera así Otro día de interacepto Pero Júpiter No, no me gusta ponerme Como jugador Del hoy promedio Adiós Con cuidado gente Píldora de Fulgeal Pues interesante Nos movemos Ah, hablando de Castle Crusher Yo ese día lo Comenzamos a A ver Carlos y yo Hace unos días Comenzamos a jugar Castle Crusher Es que es un juego divertido Pero es bastante viejito Me sorprende con alguien Lo juegue Hay un juego Que a mí me gustaba Tanto, tanto, tanto Pero tantísimo Como para Chill Pero lastimosamente Ya casi no lo juegan Y la magia reluce Cuando lo juegas Se llama Journey O sea, cuando lo juegas Con otras personas Perdón Se llama Journey En el cual tienes que llegar Al final de una historia Y puedes repetirlo Tantas veces quieras Encontrarte a gente Y esta gente te va a ayudar Oye, están tocando Los ítems de la sala de mamá Ese ítem es muy interesante Pero lastimosamente Como que perdió Demasiada popularidad Y ahora es sumamente raro Encontrarte a alguien más En Journey De hecho a Lonchita Le fascina a ese juego Ella sacó el máximo De avance De ahí Creo que era A ver Eh, que era eso En el planetario Bueno, eso no era Un planetario Es una sala De desafío astral Es un mod Que se llama Heaven Skull Y si tomo el ítem Voy a iniciar una pelea Contra un gran jefe Bastante difícil Que no quiero Porque no vale la pena Júpiter Si fuera sido otro jefe Otro ítem Si lo hubiera hecho Mi estimado Adiós Nice Vale, vamos a mejorar El bebé hervido Ah no, la monedita Se puede mejorar ¿Quién lo diría? Y puedo seguir mejorando El bebé No me va a dar Dinero suficiente O quizás sí Bebé hervido nivel 2 Y moneda nivel 2 También, eh Nice Por cierto Esta sala está enorme No he encontrado El jefe todavía A ver Ahí va la monedita Haciendo lo mismo Pero ¿Qué tiene mejorado? Nada Adiós Una bomba A ver Me va a tocar Small Rock No, pero me ha tocado Una llave Que te lo agradezco Bastante de corazón Porque me ha salido gratis A ver Eh También está el Poppy Playtime 3 Sí, mi querido Nico Ya me pasé el 1 Me compré el 2 Pero es que ya el 3 Está un poquito más caro Que el 2 Y que el 1 O sea, el 1 es gratis Pero el 2 Estaba mucho más barato No tengo dinero Para comprarme el Poppy Playtime 3 Y me da mucho dolor Porque esta semana Fijísimo Terminamos Perdón, no me da dinero Para comprar el 3 Pero yo creo que termino El 2 Esta semana A ver si ya por fin Puedo darle Puedo mandar a dormir A mamá 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 Piernas Largas Que no sé decir a veces Su nombre Vale, me llevo Este otro trinket Y nos vamos al jefe rojo Con Megamente Megamente doble A la madre A la A la madre Yo que hice No debe haberme metido Aquí, verdad Tío, no sé ni Cómo no recibí daño Concusión Nada, no quiero Concusión No lo suelo No lo suelo utilizar Nunca Nos largamos, gente Vale A ver ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo Muchas cosas Ahora que lo pienso Podríamos jugar El Castle Crash El indirecto del sábado Si es que se puede Jugar en línea Pues sí Pues sí Depende a ver Qué dicen mis compañeros Bueno, no De hecho no Porque no lo tengo Comprado en PC Lo tengo solamente En mi Nintendo Switch Ahora que lo pienso Si hubiera sido Saturno Lo agarraba de una Sí, Saturno me encanta Tengo a un vato De 99 de nivel En el Castle Crash Maker Un Redemption Lounge Y puede jugar Rayman Rayman también me encanta Pero lo tengo Nada más en mi consola Lo tengo nada más En mi consola Y no lo puedo jugar Tengo Rayman's Legends A ver ¿Qué más me han dicho? Están hablando de Llamadita Nico me dice que lo pirateé Como Arr Buen pirata Pero no A este PC nuevo No le quiero traer juegos piratas Tengo un miedo De que llegue un virus Y me dañe el rendimiento De mi PC Que está maravilloso Ahora mismo Lo siento por ese lado Eh ¿Para qué comprarlo Si hiciste la piratería? Para evitar virus Precisamente Yo también te puedo Recomendar un juego Un juego Se llama Hotline Miami También lo tengo En mi consola Pero no lo tengo en PC O es gratis en PC Ojalá que lo fuera Cuando se descargó El Chuchu Charles De hecho El PC del Chuchu Charles Está ya ve Y hace daño por completo No mentira Está descansando Simplemente Se trata de asesinos Con máscaras de animales A ver No esperense Creo que estoy viendo Un juego diferente Por alguna razón Lo confundí Hotline Miami Hotline Miami ¿Po? A ver ¿Yo qué demonios Estoy viendo? Esto es demasiado psicodélico Ah Pero parece Parece un juego Estilo retro Es un juego retro Ah Qué interesante Ah Y es panorámico Hay una cosa mía Con los juegos panorámicos Y es que no me terminan De convencer Es una de las principales Razones por las cuales Nunca jugué LOL Ver el personaje Desde arriba Me marea Me da dolor de cabeza No lo sé Pero bueno Oye Lonchi ¿Puedes jugar Rayman? Ya te había dicho Muchacho Que tengo el Rayman Pero no lo tengo en el PC No lo puedo grabar Por eso ¿Para cuándo Pokémon? Tiene que venir pronto Tío de hecho ¿Dónde demonios Está mi consola? Aquí está Me estaba pasando De vuelta Hace poquito Me estaba pasando Otra partida Del Pokémon Leyendo Arceus Acá En mi queridísima Nintendo Switch De hecho Yo tengo muchos juegos acá Lástima que no tengo Grabadora para hacerlo Como por ejemplo El Super Mario Maker Me encantaría tener juegos De Super Mario Maker Pero no tengo capturadora Lastimosamente A ver ¿Qué más han hecho? Si es gratis Empecé usando la carta De Jack Sparrow Comparte pantalla Te recomiendo No, no puedo compartir pantalla Ahora mismo ¿Qué dices? Vale Vamos a movernos Gente Que ya hice mucha pausa Hice mucha pausa Lo bueno es que estamos En Necrópolis 2 Y hay suficiente tiempo De sobra Lo malo Es que Aún así Podemos fallar Vale Vamos a avanzar Ahorita lo sigo leyendo Esperaré que se acumulen Un poquito Los comentarios Somos 17 personas El día de hoy Gente Les mando un gran abrazo Super fuerte A todos los que están Por aquí Porque se lo merecen Ustedes son los mejores No permitan que nadie Les diga lo contrario Que yo los quiero mucho Y pues Poco más Ya saben que El día de hoy Llega empatado A la hora El que les diga lo contrario A ver Por cierto Vámonos a la izquierda Vale Por fin Tenemos a la orada Uy Venga 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 Chao Bombita Interesante Bueno Pude haber utilizado La máquina de recambio Pero prefiero mil veces El tema de Toxic Shot Por miles de razones Oye El Beber Vido Está disparando conmigo Esa es la mejorita De nivel 2 Del Elite Qué interesante Qué interesante El Beber Vido Mejorado Vale Aquí tenemos La sala del jefe Este es Necropolis 1 Sí Deps 1 Vice 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 Por cierto He jugado todo el tiempo Con el daño base Con la tontería Solo falta que me salga Un Sacred Heart En la sala de los itens rojos Y ya lo hicimos Adiós Vale Antes de entrar ahí Vamos a venir acá No tengo dinero para eso A no ser que me dropee un Dain Nah Imposible Vale A ver qué jefe nos toca acá Loki Loki con A familiares súper acelerados Con la tontería Qué dije tío Lo acabo de predecir Qué pasó aquí What the heck Qué buena Nada eh Nada A ver Qué han dicho Te recomiendo el Duke King A ver Qué es eso Lo dije Me tiene que tocar Sacred Heart Tenga Sacred Heart A ver Me tiene que Me tiene que tocar también A ver Duke King Qué dice eso Ah Eso parece un shooter Parece un contra Qué interesante Qué bonito Me gusta cómo se ve También vine a The Art Bathrooms Oye Ese de Bathrooms Lo quiero jugar Nico Pero cuando tengo oferta Me lo compro Es segurísimo Por favor chicos Por favor Todos los juegos Recomiendenmelos por Discord Que se me van a olvidar Si alguien se pone la camisa Y todos los juegos Que me han recomendado Los colocan en Discord Se los agradecería De corazón Igualmente Yo los estoy anotando Los estoy anotando por acá Listo Las estoy anotando Por si acaso Yo me quería comprar La Switch Pero hay muchas cosas Que tengo que comprar Así es Primero hay que darle Prioridad a las prioridades Vaya que la redundancia Entonces ¿El directo del sábado Se podrá jugar El Castle Crusher? No mi estimado Porque no lo puedo piratear Me gustaría tener la Switch Para Pero como está El país en la Ajá No puedo ¿Cuándo hará simultáneo En otra plataforma? Pues Poquito a poco Las cosas ¿No? Cálmate mi estimado Estoy preparando Las cosas Poquito a poco Oye Lonchi ¿Puedes jugar Finals a Freddy 1? Sí Ya me lo han recomendado Mi estimado Muy probablemente Vengan en algún momento También el Party Animals Por supuesto que sí Momento random Le puso Con el Darules La run no cuenta La suerte más grande El YouTuber Con menos suerte Jugando a Isaac El YouTuber Con menos suerte Jugando a Isaac Sin duda alguna Bueno Ya me puedo quitar el Brainware Ahora que lo pienso Adiós a mis problemas De daño Aunque siempre falta daño Perdón así Adiós a mis problemas A ver Aprovechemos a Virgo Aprovechemos a Virgo Para entrar sin Hacernos daño Genial Vale Me salgo Sacred El Hollow Knight El Hollow Knight También está en mi lista Pero tampoco lo tengo comprado Tengo Celeste Que es un plataformero Para decido Pero igualmente no es lo mismo El arte y demás Es muy diferente Pero sí Me gustaría tener Hollow Knight En algún momento En el PC Con todos sus DLCs Yo lo tengo en la Switch También Lonchi ¿Por qué tienes tantos juegos En la Switch Y no en el PC? Bueno Como bien saben Hace muy poquito Yo tenía un PC muy malo Para los juegos Así que simplemente Me he dedicado A mis juegos de consola Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Ahora que quiero Los juegos en el PC No puedo A ver Aquí me están dando A mi A un Define No me interesa Doble Píldoras Tears Up Nice 1.26 de Tears Up Con Sacred Hair Otro Tears Up What the heck Por Virgo Y un Hell Up Nice Me triplicaron las lágrimas En un momentico Aquí Uy A ver gente Utilizamos el efecto De la Sala Runa de Yera O nos llevamos el ítem Eso se lo dejaré A su disposición Volvió el Rodri Si Rodri Debería estar por ahí Abrazando a sus amigas Porque solo tiene amigas El buen hombre El es el protagonista De este anime Llamado Vida Ese mero Te quería recomendar El Hollow Knight Uy uy Que paso aquí Es muy interesante Pero ajá Ya sabemos Que no lo tengo Donenle a Lonchi Para que pueda comprar juegos No mentira No lo hagan No lo hagan Y en especial Lo digo por Nico Porque Nico Lo tengo regañadísimo Por hacer eso A ver Vamos a avanzar Hacia el jefe Ya bajó El volumen De comentarios Del chat Casi me muero Leyéndolos todos Pero lo conseguí Si se me pasó Alguno Pues me dispuesto De corazón La verdad Muchachos Las máquinas de donación Se convertirán En tocadores Sueltan más monedas Los mendigos Dejan monedas ¿Qué es esto? Herencia Al terminar la partida Tres objetos aleatorios De tu inventario Serán generados En el piso Donde terminaste Y podrán ser tomados En tu siguiente partida Es como un Edes Blessing Pero suponiendo Que llega hasta el punto En el que terminó Mi partida anterior Así que no tiene sentido Por eso es tier 1 Claro está Vale Ya estamos en Dumb Death 2 Así que vamos a darle Un poquito de cariñito A mamá Es la mamá estampida Así que es muy facilita Y yo diría Que nos vamos A por el negativo Si a por el negativo Antes de ir al Boss Roger Entramos en nuestra Sala de jefe rojo A ver Ahora quiero Azufre Azufre Con triple shot De Keeper Y Sacred Heart A ver El youtuber Con menos suerte Lástima que el dado Número 6 También salió Pero no me lo voy a llevar Predicciones Nivel Solamente Launches Está mañado Está mañado Ese segundo Boss A ver gente Voy a anotar Un número De la arteria Ahorita No se crean No se crean Que yo voy a hacer eso Nada La run no cuenta Resete La he puesto Con el Death Rules Como crees Hombre A ver nos transformamos En mamada Igual el ítem Que tomemos Uy hacia donde Estoy disparando Vais Nice Disparo amarillito De oro A ver Pequeño hunt Y como tenemos Tantas lágrimas Casi que spameamos El azufre Que nice 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 Deleteación 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 Que continúen llegando Que continúen llegando Deleteación El Boss Roger más rápido de la vida Deleteación Deleteación ¿Hola? Adiós Oh, te salvaste Spin por estar bajo la tierra No salgas, no salgas que te mueres Adiós Adiós Uy, 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 que no cargué Vale Adiós Hasta el Mega Fatty este Lo deleteamos ¿Qué está pasando? ¿Qué poder es este? El poder de la suerte de YouTuber Vale Sticky Nichols Nice gente Y fractura compuesta Que no funciona de nada Vean la cantidad de dinero Que hemos conseguido Nice 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 Vale A ver Oye Lonchi ¿Puedes crear un canal de YouTube Donde hagas video recomendaciones? Pues me gustaría Si no tuviese que trabajar Mi estimado gamer Pero no tengo suficiente tiempo libre Nada más con este canal Tengo muchas cosas pendientes Por lo menos Tengo un Mi canal de Discord Hay un canal que dice ideas Y ahí tengo un montón de recomendaciones Que no he llevado a cabo Por la falta de tiempo Por ejemplo Hacer shorts De varias cosas Hay que Si en algún momento YouTube llega a ser autosuficiente Pues lo intento Ya llevo otro canal Con diferentes metodologías Y mecánicas Ultimate Chicken Horse Wooby Life A ver Pero son recomendaciones Si no las estoy tomando en cuenta Con la suerte que tenés Compré un boleto de lotería Eso mismo dije Mira Le cae bien a Edmund A ver Vamos a buscar eso Ultimate Chicken Horse Parece que Al buen Nico Le gustan Los juegos de De animales Oh Esto parece un juego Un juego caótico Muy al estilo Overcooked O demás Que divertido se ve Y está para la Switch Bueno No voy a ver juegos de la Switch Porque no los voy a poder grabar A ver Y el Wooby Life Oye Esto no es Little Big Planet Esto no es el plagio Descarado Little Big Planet No es mi idea O sea Descarado Y con menos presupuesto Y con Mezclando un poquito De De Fall Guys Y Roblox Y de toda la tontería Que te puedas imaginar Interesante Adiós Es online Launchers Es online Genial Eh Vale Adiós Vale Nos vamos a ir A por Hoshi Para ir a Delirium Seguramente No quiero No quiero tener que Volver a jugar con The Keeper Por un buen rato De más Adiós Tío Es que nada más Entro Deleteo todo Este es el disparo Deleteador Es más Ni siquiera Tengo necesidad De dejar de disparar A ver Nico Recomiendo muchos juegos de animales Es furro No Claro que no Él no sabe ni siquiera Que es eso Es un chiquitín Tío Tío Me salió Sala de Stanley Pero me metí de inmediato A la sala esta Sin querer Vale Lost y Blood Claro que sí Ay Es una lástima No sabía que me iba a tocar En la sala de Stanley Bueno Ni modo No la necesitamos Tenemos Sintoil Y tenemos Lost y Blood El disparo Borra partidas Literalmente Ya la run Se juega sola Ya está en modo automático Sí Un poquito Una carta del bufón Interesante Por cierto Bajamos de los 17 Espectadores Muchachos Estaba muy feliz Estaba pensando ¿Será que existe La pequeña posibilidad De que en este directo Sobrepasemos el récord? Pero no No Solamente con los juegos Que recomienda Nico Podemos hacer eso Ya sabemos que Nico Es el mesías De las vistas Adiós Oh, ya tenemos el jefe Y un Dine Así de gratis Pues gracias Adiós Y adiós A ver mamá Deleteada Nice Vamos a darle un saludito Al wey Uuuu Hoshi Con 95 monedas Además, eh A ver A no ser También Counter Strike 2 Wow Ese juego no juegan Eso es antiguísimo Yo estaba en el colegio Todavía ¿Cuál es el récord? 29 espectadores Al mismo tiempo Mi querido Hilos Ah 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 El intruder Uy, esto está difícil Ludovico Gente Ludovico Triple shot Con azufre Y Sacred Heart O nos ponemos La lentilla Mamá Para el efecto De petrificación El otro El otro pues si está bien Pero solamente Es para dar un poquito Más de lágrimas Así que lo ignoro A ver Todas estas cosas Están muy interesantes Ludovico Azufre Hace mucho tiempo No jugamos con Ludovico Azufre Ludovico Ludovico Sí Ludovico Sufre Es la opción Nice Ludovico es la opción Bulas Digo De creeper De creeper Nice Venga Estadísticas Lleguen a mí Estadísticas Ñam 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 Vale Vamos a A donar el resto Ñam Ñam Que buena donación ¿No? Vale Me llevaré la carta De El sol Por si acaso Necesitamos curas Y nos largamos Gente Algo de Doble ítem Nice Una carta del emperador Pues la prefiero Pero luego ¿Eh? Lonchas Nada Nada Aquí no pasó nada Ve mi querido Ludovico Wow Extrañaba jugar Con Ludovico Azufre y homing ¿Eh? Es de esas partidas Que tú dices Qué tiempos Qué tiempo Para estar vivo Te la dejo Te dejo La grandona Mientras yo me muevo A lo largo Y ancho del mapa Tum Turu Tum Está generando Muchas cosas Eso Se activó Virgo Oye ¿Cómo no me has Soltado monedas Ahora? Si tengo La cabeza de Creeper Uy Todo esto es daño Vamos a ponernos Más daño Tenemos 35 De daño No sé por qué Tenemos tanto Por cierto Por cierto Nice Ah Por el Losty Blood Claro Qué tonto El Hoshi Oye Pero en serio La cabeza de Creeper No me está dando No me está dando monedas Y necesito curarme Hoshi Hoshi en automático Hoshi en automático Nada mal ¿Eh? Uy, 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 uy Me curo Soy demasiado lento Me alcanza, me alcanza Vale Vale Corre Vale, adiós Vale, adiós Nice Vale Me llevaré mi cartita Del emperador Y nos largamos Y nos largamos A el Void De Void Nice Vale También el Arc Survival Ascent Oye, de hecho Me lo he querido comprar Y jugar Pero es que Arc Arc tiene una cosa Y es que Consume una cantidad Ridícula De almacenamiento Yo tenía Arc instalado Con todas las expansiones En mi antiguo Launchy PC Y ocupaba 600 GB Es ridículo Yo no tengo espacio En mi disco duro Para hacer eso Ya quisiera ser tú A mí nunca me sale nada Bueno, bueno Esto es porque estoy transmitiendo Normalmente no me sale nada Bueno, mi querido Carlos Ese Ludovico No hace nada Mira cómo carrea La monedita Nada Mira tu run A mí me toca llegar De One con daño base A mí me tocó Destruir a Dotma Con daño base Con lo que sería Tainted Magic Pero de hecho A punto de abrazos Le gané Salí en el directo P Ay no ¿Cuánto? 600 GB 600 GB Pesaba Arc Con las expansiones Vale Necesito dinero Para curarme Nice Oye Y mi carta De De la emperadora ¿Dónde se me fue? Vale Con cuidado Vale Ahora mismo Ni siquiera Necesitamos hacer nada Al entrar en una sala Todo perece Nuestra mera presencia Solamente los que sean dignos De pelear contra mí Quedarán vivos El Lonchi Utilizando el Haki Del Rey Vale Primer jefe Que va a ser destruido A ver ¿Quién es? Adiós Y eso es Bolsa de basura Bueno No está mal Me gusta la basura Oye Oye ¿Te acuerdas de Chuchu Charles? Pues Pásate Zunomali Es pasarte 30 veces Chuchu Charles ¿En qué sentido? ¿En lo que dura el juego? ¿O en todo lo que hay que hacer? La carta la cambiaste Por el frasco Cuando ibas hacia Boyd Ay No me fijé Mi querido Gardi A veces soy así De despistado Bueno Muchas veces soy así De despistado ¿Qué estoy diciendo? Casi siempre A ver Lo malo es que Como tenemos Tan bajita velocidad De disparo El Ludovico Va súper lento ¿Eh? Ven lo lento Que se mueve Adiós Oye Recuerdo la representación Que me dijeron Una vez de los pecados Del por qué Orgullo Era mejor Que Ira E Ira Hacía lo mismo Que Orgullo ¿No? Y tenía bastante sentido No me acuerdo Quién me dijo esa teoría Pero me gustó muchísimo A ver Me falta presionar un botón Vale Una carta de justicia Pues es algo Tenemos a Delán Teníamos a Delán Un poquito de vida No está mal Con algo de suerte Y aquí tenemos Bye Uh Anti-maldiciones Nice Vale ¿Qué hay por acá? Adiós Tú también La lanza Del destino Oye Ni que tuviéramos Que ellos Hola Juanjo Hermano En verdad Soy el mismo Juanjo Pero con otra cuenta Para ver que decía Sí De hecho Enseguida me rayó Porque recordé Tu nombre Enseguida En lo que dura Son 20 piezas Y agarrar una Te cuesta Como 2 o 3 horas Hombre Pues Nico De ser así Puede ser una serie En lugar de jugarlo Por stream Cuando se acabe Poppy Playtime Podemos traerlo Como serie Aunque aún estoy Debatiéndome Si Puedes elegir ese Puedo debatirme Entre ese O Five Nights A Freddy Que también sé Que tiene millones De entrega Depende Si uno es gratis O no muy costoso Eso es en lo que Dependerá todo Vale Con mucho cuidado Por cierto Muchachos Estoy bastante triste Porque el día de ayer En el capítulo De Casaventuras No sé Que le pasó A mi OBS A mi micro Y a todo Tío Todo quedó mal Mi voz bajita La música A reventar oídos Y la voz De mis compañeros Como si tuvieran Un megáfono al lado Una cosa espantosa Pero tuve que publicarlo Aún así Porque no quería Que vieran avance De la nada Yo no soy como Son youtubers Que dicen Bueno Bueno chavales Mientras estaba AFK Les he construido esto He encontrado 20 stacks De diamantes No A mi me gusta Hacerlo todo Legalmente Abundancia Pues muy tarde Para tu aparición Pero gracias Otro jefe Por cierto Wordy Adiós Vale Por fin Algo de velocidad Teníamos velocidad Base Eh Vi un fanart Donde los keepers Iban a cortar Y al miniboy De keepers Estando todos En la tienda Mientras Aiza Que estaba entrando Y yo tenía el pedestal Para vender En serio Y hoy Su anomaly Es más barato Ok Casaventuras Está maldito Un poquito A veces suelen salir Bastantes problemas Launching Ascendencia Pues Ojalá En ascendencia Yo el día que Tío El día que yo Consiga los 100.000 Suscriptores Creo que lloro en directo Lloro en directo Pero de la felicidad No de la tristeza Obviamente No voy a estar triste Por eso Yo solamente Quiero cumplir Ese sueño de niño Y pues Alejandro Uno de mis queridos Suscriptores También me ha dicho Y después de eso ¿Qué? Tiene razón Después de eso Sería aspirar Al resto de cosas Vale Nos movemos Gente Wow ¿Qué me hizo daño? Bueno Oye No estoy encontrando No estoy encontrando Lo que sería El tema de ¿Eso qué es? Bombas rápidas De Delirium He vencido ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jefes Y nada de Delirium ¿Eso jefes? Creo que es el de Boy Con más jefes Que encontró en la vida Tenemos al buen Serafín Diseñado por nuestro Querísimo Rodri Con su arte maravilloso Vale A la chiquita Serafina A ver ¿Qué me están diciendo por acá? Solo son 120 pesos Mexicanos Y todos los juegos De Fainet Juntos Son como 1,000 pesos Au Au ¿1,000 pesos? Au Si Y el Minibot de Keeper Estaba intentando soltarse Asustado Y los Keepers normal No, tío Ese Fangard También me dio miedo El precio y el Fangard Ya no sé ni qué me asustó más Bueno Me tengo que ir Camaradas Adiós Dale mi querido Gamer Gracias por pasarte por aquí Descánsale Vale Llego el tema A ver Utilizamos la carta de justicia Oye ¿Por qué no le estoy dando? Ah Es que estaba arriba Tío ¿Dónde está el bicho este? Vale Uy Esto va a ser un poco difícil Con Ludovico No sé cómo no me hizo daño Pero al final sí me hizo Tío Ya fuera muerto Como tres veces aquí Tío Es que Ludovico Es muy lento Concentración Estamos listos Empecemos 1, 2 3, 4 No tío ¿Qué pasa? ¿Qué no? ¿Qué me cuentas? Necesito una moneda No tengo nada Que me dé monedas Tío ¿Qué me estoy comiendo Todos los disparos? Me los estoy comiendo todos Que me los estoy comiendo todos No, no, no No, no No ¡Gracias! ¡Lo hice, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay! 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 ¡Cruz Penny! Vale. ¡Hola, soy nuevo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Ale? Yo sé que eres tú. ¡Se viene F, no! ¡No! ¡Jeje! ¡Nunca desconfíe de ti! ¡Wow! ¡Chaval! No me lo creo, ¿eh? Hemos terminado con el buen Keeper y con todos sus desbloqueos. Que no es poca broma. ¡Ay! ¡Ay! Los dos juegos están basados en un natural hábitat. Si quiero buscarnos en YouTube o en lo que sea. ¿Qué cosa, Nico? Ah, el tema es Unomaly. Vale, lo buscaré. No te preocupes. El día que tengas 100 millones y sea el mejor YouTuber, habla de mis... De habla hispana. Porque sí, veo el futuro. Ojalá que así sea. Vamos a jugar con Apolion para bajarle un poquito las cosas. Y ya, esta va a ser nuestra última partida para despedirnos, muchachos. Tío, me están temblando las manos. Me están temblando. Pero de los nervios. LOL. ¡Wow! Chaval, no me lo creo. No me lo creo, ¿eh? Sentí que se me bajó la presión como 7 veces en esa pelea. La pala dorada. Es en tierra de uno o dos cofres dorados y un pick-up dorado al azar. Abre una trampilla de tarjeta de miembros y se usa una bandusa decorativa. A ver... Nice. Pero eso, esa trampilla que hace... A ver, me gusta el efecto de la pala dorada. De hecho, la voy a bodear. Ahora que lo pienso. A ver qué hay acá. ¡Ey! ¿Eso de dónde salió? Tenemos a Humble y Bandoling Pirata. Dos más uno. El dinero es poder. A ver, ¿qué hace esto? Cada tercer objeto comprar en la tienda costará solo una moneda. Comprar dos objetos con corazones en ninguna habitación hará que los demás se vuelvan gratuitos. Eso si tenemos cuarto de libras. Si no, estoy más libre de carne o algo así. Vale. A ver, chicos. Cuando el Tainted Loss sin usar la Holy Car. De hecho... Tainted... Chicos, el Tainted Loss sin Holy Car es una realidad. Hay que hacerlo para el Tarnished Loss que se ha estrenado hace dos días. Estuve leyendo cómo se desbloquea y es una locura, ¿eh? Es una locura el Tarnished Loss. Hay que jugar con Tainted Loss sin Holy Car. Para desbloquearlo, al menos. A ver. Hay que se nos baja con la Virgencita de Guadalupe. Ese item es God. Sí, es bastante God. Humble y Bandoling. Keywordy. Hola, Pan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, tengo un suscriptor que se llama Queso. Te llevarías muy bien con él. Ya tenemos el pan y el Queso. Falta el jamón. La pala te llena a una subtienda cuando la usas en un pincel decorativo. Y si la usas donde sea, te daba cofres y dinero. Sí, es muy buena. Y un item dorado, que puede ser una llave dorada, bomba dorada, moneda dorada. Lo que sea. Hágalo, lonchas. Ok. Pero en el primer piso. Sí, solamente en el primer piso. El Tainted Loss ya vi un video y es todo un viaje. Es bastante complejo. Yo también lo estaba intentando entender, ¿eh? Free Nitro here. Soy Ale. Ah, eres Ale. Tío, Ale cuántas, ¿cuántas tiene? Ale es el verdadero bot del canal. No, mentira. ¿Cómo crees? No sé, Erk, que quieras. Si quieres no es mentira, ¿eh? Por cierto. Haber boideado aquel item es muy bueno porque era un item de 12 cargas y con void se vuelve de 6. Es muy nice. Oye, por cierto. Ay, ay, ay. Casi me muero. ¿Qué? 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 Dos llaves. Menos mal tenemos llaves. Necesito bombas para petar primero el Keeper Gigante del Giant Props. Vale, van dos. Faltan dos más. Bueno, eso es una bomba técnicamente, pero no como yo quería. A ver. Voy a invertir una bomba aquí por este cofre grado. Bueno, no ha valido realmente la pena. La sala secreta está acá. Tío, me gasté todas las bombas que está borrando, dice que para el bicho ese. Ay, ni siquiera me va a poder comprar eso. Todo un misplay en la vida. Vale. A ver. Tengo muchas multicuentas. Lol. Es el verdadero, todos somos multicuentas. Ay, bocadillo de jamón y queso. Qué hambre. Me comí tres ahora mismo a pesar de ser las dos de la madrugada. Hombre, nunca cae mal el jamón con queso. Uno de mis sueños es tener una pierna de jamón serrano en mi casa para poder yo rebanarla siempre que quiera comer jamón. Jamoncito del bueno. Piratear Finals a Freddy es mejor lonchas. No, me da miedo. ¿Qué tal que se me meta un ransomware, un spyware, un malware, o lo que sea que termine en wear, que sea malo? Muchas páginas, es que chicos, ustedes no lo saben, pero muchas páginas se aprovechan de que un juego es muy popular para poder meter virus de espionaje, meter virus de anuncios y meter virus de otras cosas. Y pues, por eso es que piden que desactiven muchas veces el antivirus, ¿no? Es un poco bastante injusto el tema. A ver, si yo utilizo esto aquí. ¡Nice, llave dorada! ¡Nice play! ¡Qué nice play! ¡Wow, qué montón de dinero! ¡Qué nice play fue ese! La llavecita dorada for the win. Perdón, la pala dorada. Item top tier nivel 4. Ahora con eso me compro esto. ¡Nice! Nos vamos acá. Petamos este. Algo de dinero extra. Algo de más dinero extra. Pero nunca suficiente para mis necesidades actuales, ¿eh? Pan, es una cara de manzana, no le crean, arre. El jamón serrano es España de patrimonio. Sí, yo sé que es de España. Solo por eso quiero viajar a España. Pero según lo que sé, no en América es difícil de conseguir el jamón serranos. No es difícil, pero conseguir la pierna, la pierna entera, sí es difícil. Bueno, no es difícil, es costosísimo de narices. Te cuesta un ojo de la cara y medio del otro. A ver, Nico, tuve envío un mensaje vacío. What the heck? El Zoom Mali cuesta 76 pesos. Vale, ese ya lo había leído. Es peligroso piratear porque a lo mejor una de esas cosas viene un killer que literalmente mata a la PC al instante. Sí. Y el PC este me ha costado demasiado. Bueno, no te mata el PC, creo que te mata el disco duro. O si te mete con la vida, ¿te puede matar la hogar? No, no creo. Uy, qué miedo, ¿eh? Yo prefiero evitar todas las cosas y juntar dinerito poco a poco para comprar cosas y pues traerlas al canal como Dios manda. Aquel día, solamente aquel día pirateé el Chuchu Charles. Porque ya el Nico había hecho muchas locuras. Y pues no podía traicionar sus expectativas luego de todo lo que hizo. Aunque aprendió de sus errores y ya no lo volvió a hacer, ¿eh? Vale, un, dos, tres. Con mucho ojo. A ver, tío, me están encasquetando estos jugadores de LOL. Cuidado. ¿Se imaginan que saquen un mod de resquineo en el que le pongan a estos hombres dibujitos para que sean alusivos al LOL? Sería bastante LOL, ¿eh? Vaya que es la redundancia. Vamos a colocar esto. Vale, perfecto. Aquí es que tengo bastante calor, tío. Vi un tipo que dijo que compró un USB que trae un killer oculto y mató el PC y ya no podía repararse nada. Uy, qué miedo, ¿eh? Aquí una pierna de jamón barata pero aún así de buena calidad vale como 30 o 40 dólares. Aquí está costando en promedio... Casi lo mismo. Bueno, no. 70 dólares en promedio la venden. Oye, sale buena la importación de pierna de jamón, ¿eh? Y eso, que te la venden como en la señora pierna. La señora pierna carísima. Pero yo apuesto que no es de las mejores porque solamente traen una pieza y ya está, ¿eh? A ver. Ahora donaba 100 pesos, Are. No, ¿cómo crees? ¿Cómo que jugador de LOL me ofende? Yo lo juego a veces. Yo también lo jugué a veces y no me gustó al final. Yo solamente lo digo por el mame, mi querido Ardy. Siempre que sale un jefe estilo medio gordito, pues dicen jugador de LOL por medio. Y pues me da mucha risa. Ya se me quedó el humor negro ese. Es culpa de ustedes, no es mía. Yo antes no lo veía así. Uy, se me va a ir el hueso corazón. O quizás no. Sí, se me va, se me va, se me va, se me va. A ver. Cuidado con esas arañas. Oye, eso iba a decir, ¿por qué no se murió? Vale, con ojo. Oye, ¿por qué no mueres? Ahora. Vale, creo que es momento de spamear cosas. Una moneda dorada. Una carta del mundo. Vale, vale. Bueno, mucho dinerito, que no está mal. Mucho, mucho dinerito. Si fuéramos de keeper estaríamos bailando en una sola pierna. A ver, me bajo un poco el volumen, que ahora que lo pienso tengo los cascos muy altos. A ver, ahí está player promedio. Pues sí, ¿eh? Wow, qué montón. Ah, no, son bombas. Y ya ves. Vale, vámonos a la sala ahora, muchachos. A ver, ¿aquí qué nos falta? Nos falta todo. Oye, ¿esa araña por dónde se salió? Tío, no me hagas esa jugada que me asustas. Oye. Te salvaste por la tangente. A ver, primero hay que acabar con el spammer de spammers. Vale. Luego con el spammer que spameó el spammer de spammers. Y luego con el gordito. Vale. Aquí en un mercado vi una de 400 dólares con una muestra gratis. No sé cómo. La probé y sentí que estaba en el cielo durante segundos. Ay, no me hable de eso. Que uno de mis sueños, uno de mis sueños más ocultos es comprarme una de esas cosas y probar un muy buen jamón. El jamón me encanta, tío. Es que, fíjate, antes yo he sentido el declive de los embutidos. Bueno, de los embutidos, sí. Antes vendían un jamón delicioso a un precio bastante asequible. Luego ese precio asequible se volvió un jamón asqueroso. Es asquerosísimo, es como baboso. Sabe mal, sabe a mortadela, pero de la barata. Yo no sé qué ha ocurrido últimamente con los vendedores de carnes frías acá en Colombia. Pero, tío, le están dando un muy mal nombre al jamón. Por eso es que yo, cuando siento un buen jamón, lo aprecio y lo recomiendo morir. Vale, tenemos al señor de las bombas, al señor Bomberman. Vale, venga, cuidado. Siempre que salgo con lonchita al super para poder comprar, no sé, algo para hacernos buenos sándwiches. Porque siempre que nos vemos nos hacemos sándwichitos. Yo le digo, no compres eso si me quieres, porque eso sabe espantoso, sabe horrible. Sabe mejor el zapato de un vagabundo. A ver, con cuidado. Retrovisión. It's large. Sí, coge, estoy comiendo mortadela. La mortadela, Sans. ¿Y eso qué es? Sans no es el bicho de Dundertill. Vale, mucho dinero. Tengo miedo, no quiero perder el hueso, corazón. A ver, en la tienda habían corazones, no lo sé. Nice. Vale, de hecho... De hecho... A ver... Un jamón aquí por donde vivo es muy bueno y es marca barata y me ha gustado mucho más que el jamón caro, en serio. Según lo que sé de un video, la pierna de jamón más cara vale la friolera cantidad de 900 dólares. O sea que mi zapato sabe God. Oh my god. Alonchi, lo que está carito aquí es la... Cessina. Vale, aprovechando al máximo el tema del costo sacrificial este de la Máscara Voodoo. Para ver si nos tocan cofres God en estas cosas. No, no. No, y no. Había que intentarlo, ¿no? Speed up. Bueno, un speed up no está mal. Vale, gente, con esto nos larga. Casi pierdo el huesito, corazóncito. Por un pelito de ramacalpa. De esos que ya no existen. Vale, me compro esto. Y nos vamos a ser jefe, gente. A ver, luego hay que boidear claramente. Uh, duque de las moscas. Nice. Luego hay que boidear. Vamos a agilizar el proceso. Gracias. Hay que boidear el lar. No me gusta el lar porque me baja mucho la velocidad. Pese a que da dos corazones, ¿eh? Vale, tenemos una caja de objetos. Pues la pensaré. Y vaya salas más cutre. Es lads, además. Es una sala bastante cutre de Stanley, pues. Bueno, realmente prefiero esto al otro, ¿eh? Vale, una tarjeta de Temperance. Una píldora sin identificada. Range Down. Y nos vamos, ¿eh? A ver. ¿Viste los últimos artes que mandaron en el server? No, no los he visto, ¿eh? Si el jamón alimentarmente lo pide como jamón económico y es fresco, lo cortan del paquete. ¿Eh? Del paquete directamente y se mantiene fresco varios días y es delicioso. Interesante. Vale, una decoración del mapa, supongo que este. A ver, ¿qué encontramos? Hemos ganado suerte y velocidad de disparo. Y otro hueso corazón. Bueno, no ha sido la mejor de las tiendas extras, secretas estas, pero es lo que hay, ¿no? Vale, gente. Por cierto, no me han dicho o no me han adivinado el personaje mod que voy a traer el día de hoy y tampoco me han dicho si quieren que active el futuro combinado con Retribution o solo el Retribution o solo el futuro o no activo nada y lo dejamos para la tercera temporada. Su información es muy apreciada por el buen lonchas para mejorar la serie y para traerles contenido que les guste a todos, ¿no? A ver, nos movemos. Uy, esta es ala. Adiós. Oye, no tengo ni una sola estadística ahora que lo pienso. Estoy en Cuevas 1 sin estadísticas. Estoy en Cuevas 1 sin estadísticas. Vale. ¿Vas a traer Tainted Maker? Son los Tainted del Toho. De repente el chat entero estaba hablando de Jamón, hablando de ello. Estoy seguro de que lo he visto. Las piernas de Jamón son más caras o más ligeras que las caras. Extraño. El Tardish at Loss. ¿Quién sabe? Probablemente va a ser mejor el Tainted Maker. Los Tainted del Toho. Oye, de hecho a los Tainted del Toho le tengo bastantes ganas ahora que lo pienso. Lástima que no tuvo popularidad suficiente el video para yo hacerlo. Así que mejor se los dejo de tareas a los que les gustó el mod y ya está. Yo siempre propongo una metica de likes muy pequeña. No soy como los tipos que dicen, oh, dame mil likes y eso. No, yo solamente pido 50 likes porque 50 likes me motiva mucho. Y aún así no la cumplen. ¿Qué es eso? A ver, aprovechamos el tema. ¡Wow! Dos diodas negras en una sola. Bueno, eso estuvo muy bueno. Eso estuvo muy, muy bueno. ¿Qué tenemos acá en la tienda? Ese ítem me encanta, pero me va a dejar sin dinero. Esto tiene la probabilidad de spamearme algunos ítems cuando voy por las salas. A ver. Yo el video del mod de Touhou aún no termino de verlo. Me confundí. Las más caras son más ligeras que las baratas. Lol. Mi meta son tipo 0.5 likes y... Ver el video opcional. Vale, no. Es molestando. Vale, con cuidado. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ese vidrio es el ítem más god y el que... Y el que diga lo contrario. Bueno, es god. Uy, que estoy aquí. Vale, este es el tema del ítem que acabamos de comprar, muchachos. Nos deja varias opciones, pero... Pues, cuesta bastante dinero. Por cierto, eh... El tema del vidrio es rotísimo, rotísimo con Tainted Maggi. Es rotísimo. O con... O sí, con Tainted Maggi. Eh... Hola, Enzo Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido, hombre. Te doy la bienvenida al canal. ¿Cómo te va? Espero que muy, muy bien. ¿Cuántos Dead Gods tienes? Tengo... Bueno, antes... Uy, adiós, amigo de su corazón. Antes tenía... Eh... Los tres Platinum Gods antes de jugar Repentance. Pero cuando jugué Repentance, borré todos mis files y volví a empezar a jugar. En este caso, tengo apenas mi primer Dead Godsito. Lo sacamos, de hecho, en directo. Esta es la segunda temporada, o sea, mi segundo save file para sacar el segundo Dead Goat. A ver... Monea dorada. Nice. Oye, me hubiera servido mucho más esto al principio. Vale. 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 ¿No vi qué estadísticas me dio Void? ¿Se me olvidó? Creo que me volvió a dar suerte. Sí, porque tengo dos de suerte. Vale, gente. Nos vamos a la derecha. ¡Tum! ¡Tum! El... 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 El Dead God me da mello intentar acercarlo algún día. No, ¿por qué te va a dar mello? De seguro lo hace fantástico, mi querido Gardi. De hecho... De hecho, cuando yo no grabo, tengo un mod que pone a la imagen de Dead God como bestia. No, mentira. No escucharon eso. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, con cuidado. Me largo. Chao. Vale, vámonos a la derecha. Vale. Cuidado, 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 cuidado con este hombre. A ver... Con ojo. Con ojo. Nada. Eso es Lonchi fuera de contexto. Lonchi fuera de contexto. No le presten atención al Lonchi fuera de contexto. A ver... Perdón por no saludar. Recuerdo que dejaba... Eh... Tu vídeo mientras dormía. No, hey. No te preocupes. A mí me gusta que lo digan porque en parte me hace entender que mi voz les relaja. Y eso es bastante gratificante. Eh... Pero eras el único que tenía partidas largas e interesantes que explicaba todo. Sí. A mí me dicen que hablo demasiado, que tengo... Tengo la lengua como un loro mojado. Aquí le decimos... Esa es la expresión de que hablas mucho, pero... Pero demasiado, tío. Pero... Bueno, nada. Me alegro, eh. Muchísimas gracias por tus comentarios, Carlos. Eres el mejor. Espero seguir trayendo contenido de tu agrado. Aunque esta semana estoy teniendo problemas con mi micro. El micro está que pasa mejor vida. Creo que la siguiente gran inversión que tengo que realizar es un buen micro, eh. Un micro que tenga primero disipador de ruido integrado, no, de aire. Y que sea monofásico, bifásico o algo así. No sé las recomendaciones. Una vez las leí. Pero cuando vi los precios me asusté y pues dejé de averiguar. Con el fin de traer mucho mejor contenido. Vale, un hell up. Nice. A ver. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo, Lonchi? Qué rico. Qué pecausita. No, cómo creen. Ni siquiera tengo instalado ese mote en mi juego. ¿Qué? ¡Uy! Me están haciendo un Nagasaki. Cuidado. Oye, ¿cuánto voy a demorar yo en vencer a este? Es que estamos súper, súper fatal en daño, eh. A ver, venga. Venga, venga. Venga. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Vale. En España esa expresión sería como no te callas ni debajo del agua. Lol. Un micro para ASMR. Ay, no. Como tres. Chacho. A las personas que le he intentado hablar así como estilo ASMR. Me han dicho que les perturbo. A ver. ¿Cuánto te costó el PC? Pues, ¿cuánto me sigue costando? Porque lo estoy pagando. Estoy endeudado de narices. Me costó aproximadamente unos... 1.200 dólares. Vale, gente. Con cuidado. Vale. Un Nagasaki. Lonche ASMR, ¿no? Volví perturbador, dice el Juanjo. WTF, me copiaron el nombre. ¿Quién es el verdadero Carlos y quién no? A ver. Queda como cuestión de ustedes. A ver. Vale. Tenemos a este hombre. De hecho. Nos quedan. Nice. ¿Otro? Vale. Tenía que utilizar bombas. Es que no tengo suficiente daño. Tengo el daño base todavía. Qué asquerosidad. Una decoración del juego. Esta. Bueno, no fue decoración. Hemos conseguido rango. Vaya asquete. Yo no quiero rango, tío. Yo quiero estadísticas. Bueno, el rango es una estadística, ciertamente. Pero, ¿saben a lo que me refiero? Tío, ¿por qué tengo tan mala suerte? Vale, me largo. ¿Qué más da? Vamos a cuevas dos sin estadísticas y ya está. Esto es el meme de Spider-Man. A ver. Yo soy el original. El Carlos es mazol, lo admito. Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar y caminar. Ajá. Esa es la canción de la evolución de Zitzagón. Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Unos pelearán. Esa canción me gustó tantísimo cuando el mismo Pokémon. El mismo Pokémon, gente, la utilizó para sus videos promocionales. O sea, se volvió canon. Se volvió canon el video. Lo vi en una publicidad de Pokémon en YouTube. A ver. Lonchi, por favor, no mire, general, que entrarás en pelea. Carlos y yo salimos con la cabeza bombeada. Vale, lo haré después del directo. No quiero, no quiero, no quiero saltarme ahora. Ay, tío. Tío, ¿en serio? Oye, no he conseguido ni siquiera mi primer sala de Stanley. Ni siquiera mi primer nada. Tío, ¿me va a morir? Tío, ¿me va a morir con la palita dorada? No, ¿cómo crees? Lonchi no morirá. Incluso, aunque mi cuezo se rompa, mi espíritu seguirá peleando. Suena música de Hatsune Miku, de fondo, la que utilizan en los Shorts. ¿Qué ciruela de la fruta? Tío, ¿pero qué pasa con los ítems? O sea, no me molesta la ciruela frutada, pero no quiero. Necesito estadísticas ahora. Ahora mismo demoro 20 años en eliminar a los enemigos. Necesito algo estilo bolas de Keeper. Dame las bolas. A ver, de Keeper, digo. Esa, eliten. A ver, con cuidado. Adiós. Adiós. Y por último, adiós. Vale, perfecto. Nice, con el dinero. A ver, ¿qué andan diciendo? Sitzagón es la evolución de Sentret. O sea, Furt. Ah, sí, 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 sí. Cierto que la evolución de Sitzagón no tiene evolución. No, si tiene evolución se llama Linum. Me confundí un momento. Lo siento, Gaby. Salimos de que vamos a salir. A eso me refiero. O sea, más le dije a Gamer que dejara de spamear de manera comprensible. Ok. Perdón por escribir mal, muchacho. A la de Miku, you can't tell me... No, come in a side. ¿Para cuándo un face rebel? No lo sé. Algún día me quitaré las cafas. No, mentira. Yo he grabado... Yo he grabado cosas así. A ver, con términos de sobrevivir. Vamos a hacer esto. Me compro esto, me compro esto, saco esto. Fuerza un dorado. Bueno. Algo de supervivencia, pues sí hemos conseguido, pero no la suficiente. Sí, Sitzagón evolución en Linum y el Galar en Ostagon. Sí, sí. Ya me veo corregido. No sé si el directo va con retraso. Sí, me gusta bastante el de Alola. Porque el de Alola con la referencia Kiss... A mí me encanta... Me encanta bastante Kiss. O sea... Y cuando te dicen qué canción favorita, aunque suene cliché... Es la de... ¡Ay! No, la de... ¡Ay, no! Vale, ahora sí. You were made for loving me... Ajá. Esa canción, no. La clásica. La que todo el mundo conoce de ellos. Es que es bonita, tío. Tiene una letra muy bonita. Aunque no se la dediques a tu novia en la primera cita si conoces, si es hablar inglés. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay, tío! Alola, es Galar, bro. Lo siento, es que estoy muy concentrado en el juego y muchas cosas al mismo tiempo. Se me va la olla. Se me va bastante la olla, discúlpame. No es mi intención, ni mucho menos. A ver. Necesito ver qué hay acá en el Black Market. Algo que me ayude. Vale. Cumple la función de ayuda. ¿Y qué se puede spamear otro? Acá. ¿Eh? Solo me dio una carga. Oh, pues qué cutre, ¿no? Vale. A ver, ¿qué están diciendo? Yo tengo una, pero es insane. Insane. Vale, necesitamos llaves también para abrir ese tema, muchachos. El de la sala runa. A ver, acá tiene que salir algo que me salve la vida. Te disculpo. Adoro recordar a la gente el orden correcto. No, no te preocupes. Yo también soy muy fanático de Pokémon, ¿eh? Yo soy súper fanático de Pokémon. De hecho, si Lonchita aún está ahí, que lo dudo. Ella te puede decir, yo cómo adoro ese juego. Oye, creo que voy a volver al mismo punto en el que no tenía vida. ¿Y es? Bueno, no, sí voy a tener algo de vida. Pokémon, después de todo, es mi juego favorito todos los tiempos. Mi sueño es conseguir todos los Pokémones con todas las consolas. Y todos los juegos respectivos, ¿no? Pero después de la pandemia ocurrió algo muy interesante. Y los juegos que antes costaban, no costaban nada. Empezaron a costar más que el oro. Por razones de que desconozco el coleccionismo de Pokémon salió muy a flote. Algo muy interesante, la verdad. Es como... Wow, ¿en serio? A ver, ¿qué tenemos acá? Tío, ¿y no se me están espameando tampoco las tonterías estas? Que me pueden proporcionar ítems para comprar. A ver, aprovechemos. ¿Cómo le voy a rodar yo eso? A ver, estoy en una situación bastante crítica, ¿eh? Pero aún así no nos rendiremos. Seguiré luchando hasta el final. Una moneda. Tío, ¿y qué onda con estas alas? Son enormes todas. Ah, ya. Vale, otra llave. Fantástico. Bueno, una llave que no teníamos. Pokémon es la vida de Lonchi. Así es. A ver... Hola, Esperanza, ¿cómo estás? Bienvenido. Hombre. Hacía falta tú. Hace rato que no te vi por aquí, ¿eh? A ver, viva Pokémon. Yo quiero una figura de Gard... ¿Gardy? Pero son muy caras. Pokémon es la vida de Lonchis. Pues sí, ¿eh? ¿Qué run de M? Pasen R. Nada. R no. Vale, vamos a capturar al buen Rodri. Yo te capturo. Ultrabola, ve. Así que nada, Rodri. Te voy a tirar la ultrabola. Ok, eso suena fatal. No me prestas atención. Adiós. Vale, dos llaves. Podemos entrar en las alas runas. Vamos a entrar en las alas de las runas. No, primero vamos... Primero vamos a intentar ir a una sala enorme, ¿eh? Yo quería mi... Yo con mi Kirly en la mochila. De hecho... Kirly a Shiny... Me gusta bastante. Tiene un diseño muy bonito porque es como bailarina de ballet. Ay, no. Me acabo de encerrar. ¡Ajá! Nada, un intentito más, nada más. Ok, uno solo, uno solo. A ver... Es que Gardevoir es mi Pokémon favorito y por eso quiero una figura de ella en el sentido chido y no en el sentido feo, ¿vale? Me vean como Furro porque me gustaba Lucario Loco. Bueno, juego el Pokémon Sol y el Esmeralda. Bueno, Pokémon favorito. El segundo es Vaporeon. ¡Arre! ¿Sabías que en términos de repro... No, no te preocupes, que me sé el meme. Lonchie, no moriré. Lonchie metiéndose en un lugar sin salida. A ver, muchachos. Suele pasar, suele pasar, suele pasar. Mi Pokémon favorito... Yo tengo muchos Pokémones favoritos, ¿no? ¡Uh! Si no es Infection. Vale, empecemos fuerte. Uno de mis Pokémones favoritos de toda la vida. A ver, adivinen cuál es. ¿Por qué te lo sabes? Lonchie fuera de contexto. Jejeje. Adiós. Vale, nos largamos. El ermitaño, ok. Vale, ese está afuera con el moco. Ese se murió solo. Y adiósito. Corazoncito de alma que no viene nunca mal. Ya estamos contra el jefe, ¿eh? A ver. Lonchie sabiendo que su peor enemigo es el mismo esconderse en un lugar sin salida. A ver, uno de mis momentos más tristes es cuando se descompuso mi Nintendo con el Pokémon Púrpura. Pokémon Púrpura. Violeta dirás. Y le había dedicado un mes y gasté mil euros en los Pokémones más fuertes, o sea, los robóticos. Amigo. A ver, hay que gastar dinero para eso. ¿En serio? Pues que fatal, Nico. ¿Cómo que gastaste mil euros? ¿Qué me dices? Nico, ¿tú eres un mandate millonario o qué? Es fácil, se ve todos los Pokémones, solo llamas a cada uno Pikachu. Por cierto, en el canal de mods puedo decir mods de Poretson Boy. Claro, adelante. Hágalo, mi estimado. Me voy a hacer un canal de clips, así me hago millonario. Ratatack. Sí, el violeta. A ver, Nico. Necesito que la infección sinusal empiece a trabajar. Por cierto, la infección sinusal es una enfermedad bien, bien complicada en el mundo real, eh. Adiós. Ay, no, no salte cuando te pego los mopos. Con cuidado. Por cierto, nunca pregunté si se escuchaba bien el directo o no, pues ya. Pero ya creo que es muy tarde, eh. ¿Cuánto dinero tiene en la cuenta? Vamos a ver, esas cosas no se preguntan. Podrían poner en riesgo la seguridad del pobre Nico. Vale, algo de lágrimas y de rango. No está del todo mal, eh. No está para nada mal. Nos largamos, gente. Maldición de Rebeard. Del Blinding of Isaac Rebeard. Vale. No hemos conseguido consumibles, ahora que lo pienso. Mis Pokémon en gusto son muchos de ellos que a simple vista les hacen cosas pu... ¿Eh? Me gusta Blastois es mi inicio en lo favorito. Interesante. Creo que un millón, un millón. Regálame un poquitico. No, mentira. A ver, se me antojó como una rica factura bien calentita. ¿Cómo que un niño hecho puede tener un huevo de dinero? Aquí no lo sabemos, pero Nico es en realidad el hijo de Bill Gates. A ver, creo que no lo tuve que haberme metido acá. Lo que no sabemos es que Nico es el verdadero hijo de Bill Gates. Adoptado por Elon Musk y combinado con una infidelidad de Mark Zuckerberg. Y ya está, ¿eh? También el creador de Amazon, que se me olvidó el nombre. Vale. Nico es en los mods que sabe hablar español y nadie lo sabe. Literalmente. A ver, con mucho cuidado que podemos perder nuestros chances de sala de Stanley. Tío, había activado el ultra instinto muy bien y al final falló. Tío, ¿qué es esta sala? Tío, ¿qué es esta sala? ¿Qué es esta sala? Bueno, muchachos, creo que esto ha sido todo por el día de hoy, ¿vale? Era un directo, pero no puede ser muy largo. Aún tengo que preparar otras cosas y el tiempo se me está acabando, la noche avanza. Así que nada, les doy muchas gracias a todos los que estuvieron acá en el directo del día de hoy, muchachos. Les mando un gran abrazo. Ya saben que si les ha gustado todo, dejen su gran me gusta, comenten sus ideas. Recuerden que aún no me han comentado si quieren el Retribution y el futuro al mismo tiempo, ¿eh? Suscribiros si aún no lo están, los que han llegado nuevecitos. Y nada más que decir, nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao. Nada, ¿cómo crees? Vamos al Mega Quiz. No se me ha olvidado. A ver, ¿cómo es el tema del Mega Quiz? Vamos a ver, ¿cómo es el tema del Mega Quiz? Eh, Mega Quiz, ¿qué me fue con tu chat de Twitch? Ah, pero es con Twitch y TikTok. No funciona con esto. Ni de broma te digo. Descarguelo gratis en Steam y en Google Play. Vale, vamos a ir a Steam, ¿eh? Launching, ¿me quieren dotsear? No, 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 no te dejes, no te dejes. Aquí le metemos la espada voladora. Es que la espada voladora. La pastada voladora. A ver, Mega Quiz. Es gratuito. ¿Y esto qué es? Vale. Ah, pesa una giga. No creo que se vaya a instalar tan rápido. Quizás lo dejamos para el directo el viernes, mi querido Juanjo. ¿Te parece? No lo sé. No lo sé. Es que no creo que se instale muy rápido ahorita. Y el tiempo pues se me apremia. Pensé que era más cortito. Pensé que era como un Preguntados que pesaría 50 megas. Algo bien pequeñito. Pero pesa una giga y pico. Así que nada chicos. Ahora sí que sí lo lamento. Lo hubiera hecho mucho antes. Se me pasó. Sin más nada que decirles. Chao, chao. Y hasta luego, mi querido Garty. Yo también te leí. No te preocupes. Que te vaya muy bien. Gracias por estar por aquí. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.